Cuéntamela toda. Soy King Kong y el ching es Godzilla y llegué y le dije, ¿qué pedo? ¿Me vas a hacer el paro? Le metí una putiza. Le metí una putiza. ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar, hijo de tu puta madre? Le dije, bueno, está bueno. Está bien, está bien, porque las bestias avergazos, ¿entienden? Esta semana, esta semana, ching, regresamos a la saga que lo comenzó todo para el Cuéntamela Toda. La que lo inició, la que nos despuntó, la que nos quitó el sello, hizo pop. Se podría decir que King Kong te desquintó. Así es, así es. Me tomó, me desquintó y soy una persona totalmente diferente después de eso. Así es. La primera saga, yo sé que mucha gente se ha unido al Cuéntamela Toda a lo largo de estos años. Yo sé que el Cuéntamela Toda es nuestro show más popular, a pesar de que no es el principal. Pero, tal vez algunos no lo sepan, la primera saga que hicimos fue el Monster Verso, que fue... Literalmente empezamos esto cuando iba a salir la Godzilla vs. Kong en el 2021. ¿Puedes creer que han pasado tres años ya, güey? Tres años de la Cuéntamela Toda, güey. Luego nos fuimos bien recios. Empezamos con Godzilla y luego de que, ah, ok, 10 movies con Fast and Furious. Ok, vamos a hacerlo rápido, si fuera eso, 10 películas. Vamos a hacer, este, Harry Potter, que son nueve películas. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está? Al principio, al principio es todo fácil. Ahora estamos como que, güey, qué puta saga hacemos ahora. O sea, ya hicimos las más importantes. ¿Qué sigue? ¿Qué más podemos hacer? Le estamos pidiendo, le agradecemos mucho a Hollywood y su parte de creatividad por hacer secuelos. Sí, como esta, güey. Como esta, güey. Que es, básicamente, la cuarta del Monster Verso. Una saga muy especial para el Cuéntamela Toda. Es la de Godzilla que sale el Breaking Bad. Es Godzilla 1, Godzilla 2. Ajá. Kong, Skull Island. Y Kong contra Godzilla. Y esta es la quinta. Ah, esta es la quinta, entonces. Es la quinta. Es la quinta, joder. A ver, güey, ni siquiera... Ajá, o sea, no, no. No, ya ni siquiera me acuerdo. Empezando, empezando, empezando mal, pero pues con la vibra de la película. Exactamente. Y aquí nos acordamos. Pero antes de comenzar, recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com.com. Justo como lo hace en el platino de oro, Carlos Ocea y el Sekiro. O también nos puedes ayudar suscribiéndote y compartiendo esto que llega a ustedes todos los jueves en todas las plataformas de podcast. Y en youtube.com.com.com donde también nos puedes dar el miembro. Pero la película es Godzilla vs. Kong The New Empire del 2024. Conocida en México y Latinoamérica como Godzilla y Kong el nuevo imperio. Ojo, ya no es Godzilla vs. Kong. Es Godzilla y Kong. Kong. Está muy turbio googlear estas cosas porque creo que el nombre original, original antes del Versus era X. Godzilla X Kong, ¿no? Cross Kong. Entonces, eso es muy popular en fanfics de... Googleen, Googleen, Godzilla... Googleenlo en su compu del trabajo. Godzilla X Kong. X Kong. Me imagino que algún becario les habrá dicho a los de mercadotecnia, oye, creo que no podemos llamar la película así. Yo digo que fue al contrario. Fue como que, eh, güey, hay que ponerle así para que lo busquen y nos veamos como unos degenerados. Y entonces, los degenerados van a ver la película. Porque, pues, le fue muy bien, al parecer. Parece ser que sí. La dirige Adam Wingard, que es el mismo director del anterior. Uno de los mejores directores de Hollywood. En el 2017 dirigió Death Note. En el 2016 dirigió Blair Witch. El remake. El remake. Y en el 2021, pues, dirigió Godzilla vs. Kong. La película que antes se de esta. Tiene una duración de una hora con 55 minutos. Un presupuesto de más de 135 millones de dólares. Y al momento, en el par de semanas que lleva en cartelera, tiene unas ganancias de más de 438 millones de dólares. Lo cual, la pone como un éxito tranquilamente. Y es muy seguro que veamos un sexto filme de El Monsterverso. Ojalá haya crossover con Transformers, con Fast and Furious, con Harry Potter. No estaría mal, la verdad, honestamente. Que, curiosamente, es de las primeras películas como de estos últimos año y medio, ¿no? Que le va bien. O sea, le va bien, bien. O sea, como esos blockbusters que ya sale uno cada semana, ¿no? Pero que ya no va la gente a verlas porque las ponen a la semana en plataformas. Pero como que a esta sí le fue un poco... Sí. ¿Por qué? No lo sé, güey. Recuerdo que la mercadotecnia de la anterior estuvo mucho más intensa. Esta es como que X, pero la gente va al cine y dice, hay una película de Godzilla. ¿Sabes qué es, güey? La de Minus. Godzilla Minus One. O sea, me imagino que mucha gente vio Godzilla Minus One y está caliente por la otra película de Godzilla. Dijo, acabo de ver cine, esta es Godzilla, obviamente va a estar del mismo calibre. Va a estar igual de chida, me imagino. O el otro lado, la gente que vio la Godzilla Minus One y dijo, ¿y esta cochinada qué es? No se pelea con nadie. Demasiado cine. Yo lo que quiero ver es basura. Quiero ver basura, sí. Así es. Y sí lo es. Sí lo es, sí lo es. Es una porquería. Pero bueno, Lego, por favor, hazme un enorme favor y cuéntamela. ¡La película comienza! Chin, ver esta película fue una experiencia muy extraña. Porque al igual que tú, no me acordaba absolutamente de ni mierdas, güey. La película comienza en el centro de la Tierra, con este mundo que está como invertido sobre sí mismo. Y yo dije, ¿qué chingados es esto? Y luego, ¡ah, sí! ¿Estar en Halo, acaso? ¿Están en un Halo? Sí, cierto. Eso pasa en la anterior. No tenía recolección alguna, güey. No me acordaba de absolutamente... También se me borró. O sea, cuando salí del cine de ver esta película, se borró totalmente. Por eso, por favor, cuéntamela toda. Y la película anterior también se había borrado totalmente. Y no más de que, ¡ah, sí, hubo una pasada! Y fue Godzilla. Ah, sí, pelearon. Pelearon y se clavaron a MecaGodzilla. Pero sí, no me acordaba que hicieron un descubrimiento que hizo temblar al mundo de que hay otra tierra adentro de la Tierra. Y todo el mundo como que, ¡ah, la verga! ¿Qué? ¿Hay otra tierra dentro de la Tierra? Y la vida continúa como si nada, güey. Y todos decían, ¡ah, ok, sí, ah! No, es como que, ¡ay, la gente de vacaciones ahí es nomás! ¡Ah, hay monstruos gigantes y hay una tierra adentro! Bueno, vamos a Disney, ¿no? Hay tierra, exceptión. Que la neta... Está muy raro, güey, está muy raro. Y eso fue lo que más me sacó de dónde está esta movie por sobre todo eso, güey, que dices. Que para la gente de la Tierra ya es totalmente X, güey. Sobre todo la destrucción total que hay en todo momento y nunca nadie, o sea, nunca nadie se... No hay pánico en las calles, no hay caos, no hay gente así como que, ¡eh, güey, no mames! No hay, no sé, las calles destruidas o algo, ¿no? Se murieron 50 mil personas, güey, en un pinche día que Godzilla se levantó a rascarse los huevos, güey. Nada, nada, güey, nada. Claro, es todo normal, güey, es como que, ¡ah! Ah, este, ayer tembló en Mexicali y Godzilla despertó y mató a un millón de personas en Francia. Ah, ok. Sigamos con Venga la Alegría, vamos a hacer chilaquiles salsa verde. Exactamente, güey. Eso es, güey. Pero bueno, Kong allí en la Tierra Media, güey, anda tirando el rol, persiguiendo... Lo están correteando unos pinches perros, güey. Y yo dije a su puta madre, ¿Kong? ¿Kong con miedo? Hasta el momento en el que, pues, lo dejan en la orilla de un risco y yo dije, valió verga esto. O sea, Kong no estaba preparado para vivir en el centro de la Tierra, pero es un simio. Y los simios piensan, güey. Y tiene pulgares. Y tiene pulgares. Y el pana con sus pulgares construyó unas pinches trampas para que estas hienas alienígenas gigantes mutantes se caigan y se mueran. Y pinches trampas que hace de caricatura, de que hay unos troncos amarrados. De mi pobre angelito, güey, sí. Un hoyo con una pichilona arriba del pan acá de Gal. Con un sacatillo arriba. Sí, y bueno, este hijo de su puta madre, pues, los mata. Y no podíamos no tener una escena de Kong bañándose. El... Igual que en el anterior. Y aquí es donde dices, joder. Ya está verde. Es una secuela. Sí. Sí, es una secuela. Es el Shrek 2 del Godzilla vs. Entonces, y después de que se baña y el vato se va a echar su comidita de hienas alienígenas, le duele su dientecito y nos damos cuenta de que tiene caries. Pero está muy chistoso porque agarra un perro de los que sobrevivió, lo truena a la mitad de arriba de él, se baña en su sangre verde, los otros perros se van bien asustados. Y luego hace como cara de que, ah, ya me embarré todo, chinga, madre. Sí, Borgo. O sea, es todo chido, estuvo chido demostrarle a estos güeyes que son la verga, pero pues quedé todo embarrado de tripas. Me tengo todo embarrado, me tengo que bañar, güey, maldita. Ay, mi diente, chinga. Ay, me duele mi diente. Cosas de adulto acá, de humano, de que ese güey, ay, me duele el diente y acabo de salir bien sucio de la chamba, güey. Sí, literalmente. Y nomás agarré un perro acá, en vez de comerme a 3, 4, agarré la mitad de uno por andar de mamona, en vez de agarrar su puta. Literalmente, es lo que pasa. Y bueno, el pinche Kong le duele su dientecito y escucha el grito de otro chango a lo lejos, lo cual lo llena de emoción. Se lanza a ver qué pedo, pero es solo una pinche rana que lo está branqueando todos los días. O sea, pendejo, no era otro chango, soy yo. Soy yo otra vez, y el Kong, chinga, chinga, madre. Porque siempre caigo. Porque es pinche pendejo, ya la iguana se va, güey, no sé por qué no la mata ni le hace nada, güey. De que ya, güey, deja de pinche branquearme todos los días. Y nos damos cuenta, en el momento más triste de la película, que Kong está triste. Se siente solo. Está triste, está solito. Se siente solo. No hay Tinder en la tierra, güey. No. Mientras tanto, regresamos a la superficie con los humanos, donde la doctora Ilien Andrews. La Scarlett Johansson de Wish. La Scarlett Johansson en casa. Que, ¿sabes qué, güey? Cuando salió, lo primero que pensé, dije, ¿es el personaje de Eleven? ¿Ya creció? ¿Por qué te da el pelo cortito? Ya no los alcanzó a la morra esta y ya ha crecido ya. Pero no, no, sale en la pasada. Aunque no lo creas, sale en la pasada. Volvemos a lo que estabas diciendo al principio. Ah, sí, en la pasada, sí, salió esa jaena. Sí, salió esa jaena. No me acuerdo de nada. Pero ahí está. Y pues hacen su mamada de siempre. De que, de hecho, en esta película está peor que nunca. De que tienen un cuartito de computador donde dicen, ah, Godzilla, ah, Kong anda tirando el rol en la Tierra Media. Ah, sí, el vato está triste, extraña. Básicamente, como anime, explicando todo lo que acabamos de ver, por si hay alguien estúpido que no, que con las puras imágenes no pudo interpretar que Kong está solo y triste, ¿no? Sí, o sea, te lo dicen las compus y los científicos que están ahí. Ah, sí, Kong está muy triste. Ah, qué triste. Y luego el tristómetro en la computadora, estás en el cielo, ¿no? Sí, de que sus niveles de tristeza están muy altos. Y luego voltea a otro científico, sí, es que no puede encontrar una pareja. Y luego otro científico, está muy solo. Y luego, y otra vez la rana lo franqueó, entonces ya van cinco veces en la semana, entonces pues ya está harto el pobre. Ya está harto, pobre Kong. Ah, ok. Y bueno, pues la científica está ahí y también hay estos que trabajan para Monarch, que es la compañía esta que se encarga de estar al pendiente de qué chingados están haciendo los titanes en la Tierra. También están rastreando a Godzilla que un día tranquilamente se levantó a partirle su madre a un monstruo en Roma, güey, en frente del Vaticano. Eso pasa mucho de esa movie, güey. Es como que Godzilla es el personaje terciario de la movie, a pesar de que sale el título. Es como que todo, bueno, poquito de adelantarme, pero es como que todo el drama de Kong, ay, Godzilla, ahí anda, chingándose un güey. Godzilla le está partiendo a su madre un pulpo gigante en el Vaticano. El papa ha fallecido, pero no importa. Pero Godzilla lo mató, entonces bravo, Godzilla nos protegió. Y literalmente... Y literalmente... Y güey, la cantidad de gente que murió en Roma, güey. Sí. Y con nada, eh. Nomás con caminar, güey. Nomás con caminar. Sí, porque hacen énfasis. Hacen énfasis en que pasa por los edificios y le vale madre. O sea, no es de que ando con cuidado, como no sé, Kong lo hizo alguna vez, de que, ay, ay, no voy a tirar los edificios. No, no, ese güey camina y tira edificios. Yo nomás estaba pensando, mil personas, dos mil, cuánto, si es, veinte, treinta mil personas. Fácil, treinta mil personas en Roma fallecieron. Pero le hizo un pinche fatality a un pulpo del espacio en frente del Vaticano, ¿no? Y ya todos fueron, ah, sí, Godzilla nos salvó. Y sobre todo, la gente ya está all in con Godzilla. Porque hasta los científicos dicen, Godzilla se convirtió en el héroe de la Tierra. Cada que hay problemas con titanes, Godzilla viene y nos salva. Ah, y todos, arre, sí, vos. Ok, supongo. Voy a recalcar que quién sabe cuántos años han pasado en la movie anterior, pero ya todo mundo todo fine con Godzilla, ¿de qué? Nos salvó. No hay pedo, no hay pedo. Inclusive, el pana se va y se duerme en el Coliseo Romano tranquilamente. Sí, así como si fuera un gatito en una camita, así de acá, a mimir. Ah, ya me le partí su madre a este pulpo, maté a miles de personas, me voy a dormir al Coliseo Romano. Partiéndole su madre por completo al Coliseo Romano, por supuesto. Sí, o sea, todo lo en medio del Coliseo, adiós. Esta, esta. Sí, ya. Ya nada más es la pinche fachada, güey. Ya se va la fachada, la gente que estaba adentro tomándose fotos, los empleados de Nintendo, adiós. Ya, se quedaron. Güey, la gente que tiene años trabajando en el museo del Coliseo Romano. Manteniéndolo así como que pristino, así de que, güey, no. Esta grieta no la podemos arreglar porque va a caber con la integridad histórica del Coliseo. Llega Godzilla, amor, mira aquí. Y el vato llegando a su casa a explicarle a su esposa, mi amor, pues se acabó, me despidieron. ¿Pero por qué? No le dije a Godzilla que no se durviera y pues ya es lo histórico, ya valió madre. Tienes 10 años trabajando en el museo del Coliseo Romano, ¿qué pasó? Godzilla llegó a dormirse ahí y valió verga. Y pues ya es que la aseguradora, dijimos, no vamos a pagar cobertura de Godzilla porque Godzilla anda en otro país, no va a llegar a la Roma. Entonces no pagamos la aseguradora y pues sorry. Y los tours, pues ya no podemos hacer los tours, ya destruyó todo adentro, ya valió verga, valió verga. Es muy radioactivo aparte, entonces nos corrieron a todos de la ciudad. Es cierto, güey, es cierto, es súper radioactivo. Nadie puede estar a dos kilómetros a la redonda del Coliseo Romano porque... Oh, Roma, adiós, acá, ya. Pero bueno, un día en la noche, güey, en una... Que esta madre también está en Rara, güey, en uno de los centros científicos de la Tierra Media. Los científicos están dormidos, güey, viendo cómo hay una como vibración ahí en la Tierra Media y se abre la Tierra. Uno de los sensores del estado de todos los titanes de Kong está como que empieza a sonar y todo. O sea que, ay, nomás se va a estar acá echando una chaquetilla antes de dormir. Güey, ¿qué pedo con eso? ¿Qué pedo con estos güeyes que les pagan literalmente por estar al pendiente de los titanes? Y están dormidos. Literalmente el güey está dormido enfrente de la computadora, se abre la Tierra, sale algo, mata a pinche gente y hace un desmadre. Y estos güeyes están enrolados. Destruye la estación y es todo de que, ah, mi mir. O sea, no, tiene el sueño más pesado de todo el mundo, güey, que un titán. Algo, algo ahí. Los mató a todos, güey, y nadie se dio cuenta. Y otra cosa, otra cosa. Las otras estaciones, nadie, nadie se preocupa por ellos. Nadie dice, oye, ¿qué pedo con la estación esta? No, se están conectando. Los sensores que tienen no sonaron en la estación de la Tierra Normal. Es como que, ah, esos güeyes están dormidos, ya no los cheques. No pasa nada. No pasa nada, güey, no pasa nada. Pero bueno, algo está pasando en la Tierra Media. Mientras tanto, güey, a la científica, a la científica Millie Bobby Brown adulta, le llega la información de una otra científica que le dice, hay, hay, hemos estado recibiendo estas lecturas extrañas que son como el logo de los Arctic Monkeys. Algo está pasando en la Tierra Media. Y mientras tanto, güey, en la escuela pública a la que va la, la, la hija, güey, adoptiva de la científica. Es una escuela de Monarch, güey. Eso me dio mucha risa. Es una escuela de Monarch. Es como que, eh, güey. Es como si, no sé, güey. Como si el Skyworks tuviera una escuela. Ah, sí, puede ser. La escuela secundaria Kenworth. Y todos van con sus uniformes de Kenworth, güey. Para la Kenworth, güey. Enseñando camiones. Sí, sí. Y están aprendiendo sobre titanes y la chingada. Entonces, bueno. La niña, pues, tiene una visión mientras está en la clase. Y está rayando como si fuera, pinche, el exorcista su pupitre. Y raya estas, el logo de los Arctic Monkeys, ¿no? Y esto le dice, ah, joder. ¿También eres fan de los Arctic Monkeys? ¿Arty Monkeys? ¿De los Arctic Monkeys? Eso es, sí, claro. Y todos le dicen, maldita Pouser. Yo los escuchaba desde antes. A ti no más te gusta cuando ya tienen ese logo. Yo los escuchaba desde antes. Yo los escuchaba desde antes. Entonces, pues, la perfecta le habla a la mamá de esta ruca. Y, pues, le dicen que están muy preocupados por ella. Porque, pues, es como que. Porque es bien Pouser. Es como la tercera vez que se pasa de Pouser, ¿no? Y es como que, joder. La mamá le dice, mija, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? Y la hija le dice, es que siento que no pertenezco aquí. Esta escuela está llena de Pousers. Yo soy true. Yo soy true. Y a mí me gustan los Arctic Monkeys. Luego la jefa le dice, yo soy true. Tú eres mi true. Y yo soy tu true, güey. Exactamente. Hacen mucho énfasis en esa cosa. Sí. Exactamente. Le dices, a donde tú vayas yo iré. Tú eres true. Tú para mí eres true. Y yo soy tu true. Y yo soy true para ti. Está bien. Está bien. Y se van a la casa. No sin antes ver el comercial más asqueroso de Volkswagen. Eh, güey. No mames, güey. O sea, el shot de, 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 ah, saca tu Volkswagen con meses sin intereses y no sé qué. Así el shot de comercial, güey. De que hacen énfasis en la toma del carrito de frente, en frente de la playa. Con el logo acá, brillando. El sol atrás y niños jugando acá. Sale eso, güey. Yo de que, güey, ¿qué comercial es en el cine? Sí, que no es la primera vez que nos pasan el cuento de la toda. Ya nos hemos topado este tipo de comercial. Me recordé el de Sonic 2, que hay uno al final también, de un carro. Que se suben, cuando ya se van al final y se suben al carro, sale la, este, el money shot de la Ramfla. Así la Ramfla y así de que, guau, mamá, qué buen carro. Joder. Sus bolsas de aire y son tan cómodos por adentro. Y la, sí, lo puedes obtener a meses sin interés en tu, en tu. En tu financiadora Volkswagen acá. Ok. Bueno. Toyota Ton, puedes obtenerlo, güey. Bueno, entonces. Pero si se pasa, o sea, me sacó, o sea, de por sí la movie está muy estúpida hasta ahorita. Me sacó de la, un dije, guau. O, o no. Al Chile es un comercial. Al Chile es un comercial de 10 segundos dentro de tu película. De comprarme un Volkswagen. Y salí con ganas de comprarme un Volkswagen. Sí, salí a la agencia ahí a preguntar. ¿Hoy tiene el de King Kong? ¿Tiene el de King Kong? Ah, sí, claro, pase aquí. Sí, pásale. Aquí lo tenemos. Bueno, modelo Godzilla, modelo King Kong y modelo el otro chen. Bueno. La científica Ileana se va para Miami a pedirle ayuda a Paperboy. Que recordemos que este güey tiene su podcast de monstruos. Y por algún motivo, a pesar de que ese güey salió en la película anterior, salvó al mundo. Su podcast sigue siendo una mierda. Sí, ajá. Está bien zarra y algo que me hizo mucho ruido, me molestó bastante, fue de que el vato está a la mitad. Se cuenta como si ahorita estuviéramos grabando, bueno, estábamos grabando, ¿no? Pero el vato está grabando su podcast diciendo sus teorías conspiranoicas y todo. Y la doctora, este, Millie Bobby Brown, adulta, le toca y le dice, hey, quiero hablar con el vato. Ah, sí, mon. Estoy grabando, pero no hay pedo. Bye. Y deja grabando. Es el peor podcaster del mundo. Están hablando de cosas súper pinche y acá prohibidas de hablar. No, sí, la tierra hueca. Y lo que hicimos el año pasado, que está súper clasificado, que no podemos hablar con nadie. Y la grabación prendida adentro. Bueno, lo bueno es que nadie lo escucha. Eso es lo raro, güey, que este güey tiene acceso a toda la información increíble y su podcast sigue sin despegar. Sigue viviendo en el cuchitril este, en un restaurante de comida china, güey. Ajá. Y no sé si a lo mejor es porque es el peor podcaster, porque también a mí lo que me castró es que el vato está podcasteando y le pega a la mesa, güey. Y dije, güey. Tiene dos micros. ¿Por qué le pegas a la mesa, güey? ¿Estás grabando el podcast? Pero bueno, no importa. Llega la doctora Millie Bobby Brown y le dice, ¿qué pedo, papi? Necesito que me ayudes con algunas cosas que... Un logo de los Arting Monkeys que nos está llegando desde la Tierra Media. A lo mejor tú, con tu pensamiento fuera de la caja, me puedes ayudar. Es como que... Y que eres fan true. Tú que eres fan true de los Arting Monkeys y que lo sigues desde que estaba el bajista original. Y ese güey dice, joder, Simón, yo sé todo sobre los Arting Monkeys. Entonces, este güey empieza... Este güey... Que también es una estupidez, güey. Monarch tiene miles de científicos. Tiene escuelas para generar científicos, que lo acabamos de ver. Y la ruca esta tiene que ir a preguntarle al podcaster de la esquina, güey. De, ey, ¿qué sabes de este pedo del vato? Ah, sí, mira. Y saca un papelero que Monarch lo debió haber matado y quitado y clasificado. No, él lo tiene acá abajo de la pizza. Ah, Simón. Todo lleno de grasa, güey. Y ketchup. Y digo, güey. Sí, aquí está toda mi teoría sobre qué podría ser esta madre. Y es que... Es exactamente el logo de Arting Monkeys y todos. Joder. Ah, sí, puta. ¿Y por qué nadie lo vio? ¿Por qué nadie vio eso? Pero no entiendo. No sé. Uno, no sé por qué no lo mataron por tener esta información. Dos, no sé por qué no lo contrataron si el vato está en trucha. No sé. Y luego el vato dice, llévame a la Tierra Media. Y es como que, güey, ¿por qué no vas? Tú sabes. Sí, te ayudo, pero llévame a la Tierra Media. Ok, ok, ok. Bueno, entonces, al parecer, al parecer, estas pinches vibraciones están correlacionadas con los despertares de Godzilla. Y las visiones de la morrita. Y las visiones de la morrita, exactamente. Entonces, estos güeyes, sucede una más y la doctora se tiene que ir en putiza para la oficina y se lleva con ella a Paperboy. Ok, Kong sale de la Tierra Media por uno de los portales estos que están, lo cual yo también había olvidado por completo. ¿Qué portales interdimensionales? Que Kong puede, pelada, entrar y salir, ¿no? Es como que, ah. Sí. Ahí voy. Y Kong. Quiero que me dé el solecito. Kong se sale, se pone ahí en la playa y a un lado están las oficinas. Y estos güeyes están cagadísimos porque dicen, güey, Godzilla ya sintió que Kong salió de la Tierra Media. Va a venir a partirle su madre. Porque al principio cuando están hablando de que Kong está bien triste, dicen, y Godzilla aquí anda arriba, ojalá no se encuentren porque tienen un trato. Hay un arreglo de las plazas que no se tienen que cruzar. Mientras Kong se mantenga en la Tierra Media no pasa nada. Godzilla, no sabemos lo que podría pasar. Entonces, bueno, Kong sale, güey, la niña está triste y nos damos cuenta que Kong le duele su dientecito. Entonces, estos güeyes dicen, pues bueno, vamos a tener que hablarle a Dentix. A Dentix. Al Dr. Seiji. Y efectivamente, llega el Dr. Seiji himself haciendo su mejor cosplay de Starlord. Porque por algún motivo, algún ejecutivo de esta mierda dijo, Simón, está chido que sea un dentista, pero a los niños les gusta Starlord. ¿Por qué no lo hacemos que sea exactamente Starlord, pero no es Starlord? Y que llegue con canciones de los ochentas, siempre. Sí, porque los ochentas todavía están in. Están in y vamos a meter rolas ochenteras porque a la gente le gusta un chingo. ¡No, señor, es un genio! ¡Bravo! Denle un aumento y un bono de 30 millones de dólares al año. Güey, qué estupidez es esta. Qué estupidez es esta. Cada que sale este hijo de su puta madre, le pone una rola de Credence, güey, o de... De ICD, sí. De ICD, sí. No, las rolas más camadas del mundo, güey. Es que es el efecto Starlord, güey. Ese güey llega y le pone en Back in Black porque llegó de nuevo. Y es como que... Ok. Y bueno, el Dr. Seiji llega, güey, se baja de su grúa helicóptero helicóptero y le tumba el dientecito al pinche Kong. Pero es como que... Ok, le vamos a dar la anestesia totalmente correcta para un chango gigante, güey. Que la tenemos aquí en una cajita abajo del baño, güey. Saquen acá el kit de primeros auxilios. Duérmanlo. Quítenle el diente bien pelada. Bien pelada le quita el diente, güey. Y pónganle un diente de titanio máximo con carbono en la madre. Que tenemos poquillo ahí. Hazle un diente. Hazle un impresor a 3D, hazle un diente. Y sí, y le hacen un diente y se lo ponen. Y el pinche Kong dice, joder. Dentix, es lo mejor. Dentix, los mejores dentistas del noroeste de México. Entonces, mientras tanto, pues también nos vemos que la ruca y el dentista este tienen un pasado. Tienen un pasado, ching, ¿eh? Se conocían en la universidad. Ojo ahí. Ojo ahí. Y le dijo, eras bien inmaduro, yo. Y el vato. El Seiji. Todavía lo soy. Y el vato. Thunderstruck. Y se ve el helicóptero agarrado nomás así. Bueno, mientras tanto, güey. Godzilla anda tirando. Que pensaron que iba el camino a partir de su madre a Kong. Se va a una planta nuclear en Francia, güey. Para absorber radiación de la planta. Y por algún motivo, los jets militares llegan a intentar clavarlo. Y es como que, güey. Saben que no funciona. Ya saben que viven en un mundo de titanes y Godzilla los ayuda. ¿Por qué lo intentan? ¿Por qué lo disparan? No sé, güey. Llega y dice que, ah, Godzilla, dispárenle. Y Godzilla está como que, güey, estoy comiendo, güey. Estoy tragando, güey. Estoy tragando. Y los científicos inmediatamente modan y ven. Parece que Godzilla está preparándose para algo. Está absorbiendo demasiada energía. Se está preparando para un tiro. Algo está pasando. Algo está pasando. Entonces, bueno. Ya. Ya es lo único que hace. Y ya es lo único que hace. Creo que también, güey. Cuando Kong anda con el dientecito y se regresa, güey. Estos güeyes van a la Tierra Media para identificar qué es el logo de los Artie Monkeys. Porque el pinche Paperboy le dice, ah, es una, no es, es un SOS, le dice. Es un SOS natural. Porque el Paperboy es un ultra genio que no trabaja para Monarch, pero es un ultra super mega genio que deduce todo bien rápido antes de todos los científicos. Dice, la frecuencia del logo de los Artie Monkeys no es una señal de peligro. Es alguien pidiendo ayuda y debemos saber por qué. Claro. Tienes razón. Y la señal viene claramente de la Tierra Media. Tenemos que ir a investigar. Bueno, vamos. Entonces, bueno. Nadie más se ocueta, ¿no? O sea, pues. Vamos. Aprovechan que Kong se regresa por el hoyo para ir todos. Y, obviamente, se llevan a la morrilla porque la morrilla le dice, mamá, tú me dijiste que eras true. Me tienes que llevar. Qué feo. Me tienes que llevar al concierto de los Artie Monkeys. Si ese pinche sonido viene de un concierto de los Artie Monkeys en la Tierra Media y no me llevas. Me voy a envergar y nunca te voy a volver a hablar. Vamos, pues. Juga. Vamos. Y nunca te voy a volver a hablar. Y también se llevan al Paperboy. Entonces se va Paperboy, el Dr. Segi, la científica Emilio Brown, adulta, la niña y el militar piloto de la nave. Sí. Y el Jack Black de Wish también. Sí, por el Jack Black de Wish. Que está enojado. Que siempre está enojado. Entonces, bueno, se van para allá y cuando llegan a la Tierra Media se dan cuenta de que está destruida la base de los científicos. Nadie se dio cuenta nunca. Nadie se dio cuenta. Entonces, que guau. Allá está la base. Oh. Hay humo. Creo que valió verga. Creo que valió verga. O sea, que nunca se comunican con esta base, güey. No hay comunicación. Ah, es normal. No pasa nada. Vamos a ver. Y llegan, están todos muertos. Es como que, ah. Todos están muertos. Todo está hecho mierda. Y hay una mancha de sangre gigante con una manota. Y dicen, joder, Kong se volvió loco. Y el pinche Dr. Segi que... ¿El Dr. Segi es veterinario dentista? Ajá. No. Esa no es la mano de Kong. Es el veterinario más pasado de Riata del mundo. El veterinario que están es, güey. Ajá, güey. Es como que, ah, güey. X, güey. Fue veterinario aquí en la BBC. Y me especialicé en titanes. Abrieron la carrera nueva. Y ya, pues, ya soy la primera generación. Y sé todo de los titanes. Sí. Que son todos bien diferentes entre ellos. Pero, ah, güey. Le puedo quitar un diente a Kong bien pelada. Y ponerle uno nuevo. No hay pedo. Está bien fácil. Simón. Porque... No, güey. Que nadie... Que nadie... O sea, güey. Nadie sabe nada sobre los titanes. Por algún motivo, este güey se especializó en ser veterinario. Veterinario de titanes. Sí. Sí. Dijo, ah, yo me voy en toda la carrera. No hay pedo. Cuatro trimestres. Va a ser de la primera generación de veterinarios de titanes, güey. De la universidad de Durango. Siempre primero, siempre delante. Soy chica. De esas universidades que abren una carrera así nomás porque algo está de moda. Los titanes están de moda de que abren una carrera. Sí. Veterinario de titanes. En tres años. Con plan cuatrimestral. Sales con trabajo. Pues lo logro el hijo de perra. Entonces, bueno. Sí, lo logro. Eh, Kong, mientras tanto, en la Tierra Media, encuentra el hoyo este que se abrió, güey. Y dice, ah, caray, ¿qué habrá por ahí? Pues me meto, ¿no? Porque aparte le está llegando a sus oídos el logo de los Artie Monkeys. Entonces, este güey entra y adivina qué, ching. Adivina qué. Adentro de la Tierra Media. Hay otra Tierra Media. No puede ser, güey. Ya son tres, güey. Tres, güey. Otro descubrimiento que va a hacer pinche valer verga al mundo, al parecer, porque a nadie le importa, güey. Pero, pues, es como que, güey, adentro, güey. O sea, no, güey. No tiene sentido, güey, nada, güey. Porque hay otra Tierra adentro, güey. No sé. Aquí nos damos cuenta que la Tierra, güey, es como una rocaleta. Y nosotros vivimos... Es una de las muñecas de esos rusos. Ándale, sí. Es una pinche... Que no recuerdo cómo se llama, pero sí, güey. Es una rocaleta y vivimos en la parte dulce de arriba. Vivimos en la parte enchilada. Y no conocemos el resto de las capas. No conocemos lo acidito ni lo súper enchilado, güey. Pues este güey llegó al tercer nivel de la Tierra. Y es otro mundo. ¡Otro mundo completo! Ah, ok. Entonces, bueno. Ah, ah. Ok, voy a buscar. Qué pedo. Y Kong llega con su hacha, que recordemos tiene una hacha hecha de una escama de Godzilla. La cual está muy perra, güey. Y el vato entra y lo primero que ve es otro pinche chango. Y dice, su puta madre, mi sueño. Aquí sí hay Tinder de changos. Aquí sí hay changos para follar. Pero se voltean y le tiran un putazo. Entonces Kong lo madrea y junto a él hay un changuito. Y que se llama Zuko, el changuito. Changuito pelirrojo. La neta, este changuito se roba toda la película, ching. Se roba toda la película. Es el peluche. Es el minion, güey. Es el minion de la movie. Está muy perro. Porque lo ve, güey, con ojos del gato de Shrek, güey. Y camina y es una trampa, güey. Que Kong lo sigue. Y tal vez que, güey, hay otro güey como yo. Pero chiquito. En las piedras esas de la isla, Kong decía que no había más. Yo era el único. Y ahora hay otro chiquito. Y ahora hay otro. Hay uno grande que acabo de verguiar y hay otro chiquito. Lo voy a seguir. Sigue el chiquito. Y salen otros pinches tres changos que lo acorralan en la esquina. Le dicen, ¿qué hora traes, carnal? A ver tu celular. Así es. Una vez más, perseguir al chiquito te lleva a barrios peligrosos. Exactamente. Pero Kong lo haría. Kong lo haría. Sin dudarlo. ¿Quién no? ¿Quién no? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? Kong le parte su madre a estos cabrones, güey. Usando el hacha y el pinche changuito. Y usando al suco. El pinche changuito es un hijo de su puta madre porque lo ataca como tres veces. Y Kong lo quita así nomás como lo empuja. Y la última vez que el pinche suco llega le muerde el dedo. El pinche Kong dice, ¿ah, sí, perro? Lo agarra a una pata, güey. Y como si fuera pinche martillo con el changuito le pega a los otros güeyes. Los agarra a changazos. Los agarra a changazos, güey. Literal, güey. Lo agarra a la pata y así como muñeco. Y luego lo avienta y come que, órale, ¿qué traen, pues? Sí, sí. Y el pinche changuito cae todo vergueado después de haber sido utilizado como arma. Y dice, a su puta madre, Kong está mamado. Sí trae, sí trae. Sí trae. Y luego llega otro chango por detrás de Kong. Kong le mete un putazo. El chango se va a caer por un precipicio. Y Kong lo atrapa, güey. Antes de que caiga. Porque simio... No mata simio. No mata simio. Y el pinche suco dice, joder. Este güey es bueno. Nunca había visto bondad yo en un chango. Entonces sube al chango, güey. Y el otro chango, en vez de agradecerle por la vida, vuelve a atacar a Kong. Y Kong le dice, ah, sí, hijo de tu puta madre. Y le da una patada de des. Esto es Esparta. Y lo manda a la mierda por el precipicio. Ey, le perdonó la vida una vez, güey. Sí, sí. No, perdona dos veces. No, perdona. No te voy a perdonar dos veces. No te voy a perdonar dos veces. Kong se va, güey. Y el changuito se va con él, ¿no? Y el pinche con... Le dice como que, ey, cáele, dime dónde hay. ¿Dónde hay más de estos vergas? Sigo. Y el changuito, todo hijo de puta, güey. Le dice, ah, bueno. Vamos, yo te llevo. Pero las expresiones del changuito están muy perras, güey. Porque... Sí, es como que, ay, me va a putear si no lo llevo. O sea, todo te lo están diciendo con expresiones. Porque, pues, obviamente no hablan. No. Spoiler alert. No hablan. No hablan, pero sus expresiones dicen más que mil palabras, ching. Sobre todo las del changuito. Las del changuito, sí. Porque... Porque Tommy Verde es que voltea a ver a Kong y le dice, sí. Como que le sonríe. Y luego se voltea a la cámara y hace pinche cara de enojado. Puta madre. Puta madre. Sí, sí. Yo te llevo. Yo te llevo, Kong. Porfa. Eres bueno. Y de que, ah. Ching. Me van a putear en la casa, güey. Chingada madre. Bueno, agarrar a sus carazos. Mientras tanto, güey. La banda se escapa de... Los científicos se escapan de ahí de la zona en la que estaban. Y se va porque les da culo que hay changos asesinos en el lugar. Y una como ola de energía les tumba la nave. Así que se tienen que bajar, güey. Y caminan por la... Por la pinche jungla esta, güey. La jungla de monstruos. Hasta que un pinche tronco gigante se come al... 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 Al Jack Black. Al Jack Black. Y está bien raro porque es como que el Seiji, el Dr. Seiji, el mejor veterinario del mundo. No, no. Algo anda mal. La vibra. La vibra, carnal. Anda... Anda rara, güey. Anda. Algo anda mal aquí. Soy veterinario, créanme. Soy veterinario, créanme. La vibra de este pedo anda mal. Y Jack Black. No, no, no. Mis sensores... Dicen que es pa' allá. Dicen que todo fine. Y que es pa' allá. Y el Seiji. No, carnal. La vibra, güey. Aquí huele a diente. Aquí huele a diente podrido. Aquí huele a diente podrido. Necesito tu apoyo. Por favor. Ayúdame. Hay que estar al pendiente. Y ese güey le dice. No, me vale verga. Empieza a caminar, güey. Y se lo traga un pinche tronco alienígena. Y todos de que... Ay, no. Bueno, hay que seguirlo para donde dijo este güey. Bueno, vámonos, vámonos. Ahora sigamos al dentista. Entonces se van, güey. Y cuando caminan por donde dice el dentista, encuentran un templo en el que la gente al parecer solía alabar a Motra. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Uno ahí adentro. Porque arriba, en la de Godzilla contra Ghidorah, ya habíamos visto que la gente alababa a Ghidorah. Como que aquí también. Y aquí alaban a Motra. Ajá. Y a Ghidorah también, creo. No, no es cierto. A Motra no es. A Motra. A Motra en los dos, ¿no? Sí. Pero que eso es algo que yo me quedé pensando. Motra ya había salido, ¿no? Sí, Motra ya salió y la matan en la de Ghidorah. Entonces. La mata a la de Ghidorah y todo. Ah, sí, Motra. Gracias, Motra. Murió. Pero bueno. Lo necesitamos otra vez. Aquí también hay. Hay otra. Otra, otra. Entonces, bueno. Al parecer la gente alaba a Motra aquí. Y a la morrilla. La morrilla que recordemos. Que también es otra cosa que yo dije. Como que qué pedo con la morrilla. Recordemos que la morrilla esta tiene una conexión especial con Kong. Es la última de su especie. Lo que vimos en la película anterior. Y ella está sintiendo cosas. Y tiene una conexión como que psíquica con Kong. Entonces la morra activa una piedrita ahí en esta madre. Se abre como una llave de agua. Y un río los empieza a llevar por un caminito. Y estos wey los siguen. Ah, sí. Aplasta el switch de Zelda. Y se abre una agüita y abre una puerta. Ah, vamos por ahí. Vamos por ahí. Es por ahí. Bueno. Mientras tanto, wey. El changuito lleva a Kong a un mega lago. Que está en medio de la tierra media media, wey. Y este wey es. Y aquí está muy vergas. Porque el changuito claramente. Vemos su cara de mal pedo. Su cara de. Como dirá el Don Quique. Algo tiene. Algo tiene. Los niños son malos. Los niños son malos. Algo tiene. Algo tiene. Como que hay algo ahí. Porque el changuito empieza a tomar agüita. Así como que bien buen pedo. Mira, Kong. Aquí hay agua. Y se empieza a bañar el changuito. Y Kong dice. Ah, sí. Estaría bien bañar. Por algún motivo le encanta bañarse a Kong, wey. Y el. Y el pinche. Cuando el Kong se empieza a bañar. El changuito hace cara de que. Me lo voy a chingar. Me lo voy a chingar. Y el changuito voltea a lo lejos. Y se ve que en el agua. Hay algo, wey. Una serpiente. Emplumada. Gigante. Y de que el changuito. Ya valió. Ya valió verga este pendejo. Entonces sale la pinche viborota, wey. Y se le avienta a Kong. Lo empieza a horcar, wey. Y el changuito festeja, wey. Y Kong le dice. Se va corriendo, ¿no? Y se va corriendo. Y se llama a este cabrón, wey. Y de repente. La pinche cabeza de la víbora. Le cae enfrente al morrillo. El morrillo se saca de pedo. Y detrás de él llega Kong, wey. Con los pedazos de la víbora. Con los pedazos de la víbora. Le dice. A ver, hijo de tu puta madre. Me quisiste matar, eh. No creas que soy pendejo. Y el changuito, wey. Ah, fuck. Ah, valió madre. Otra vez. Fuck. El changuito y Kong se sientan en el atardecer. En la hora golden, wey. Y el Kong se empieza. Y el Kong se toma. Se empieza a comer la víbora, ¿no? Y dice. Joder, qué rica está esta víbora. Qué bueno que me trajiste para acá. Había comida. Y el changuito. Era lo que querías, claro. No querías matarme. Querías. Que me alimentara, claro. Tarde de comer. Claro, claro. Y el changuito le hace. José. Yo nunca he comido esa víbora. No sé a qué sabe. Una torta de víbora para mí, por favor. No sé a qué sabe. Entonces, Kong le da, wey. El changuito le pega unas mordidas. Y en ese momento, el changuito conoció el verdadero cariño. Así es. Se siente a un ladillo de Kong, pero no cerca. Si fuera a un lado. Y lo ve y dice. Está bien. Este wey, al parecer este wey es chido. Hay gente buena en este mundo. Hay gente buena en este mundo. Hay gente honrada en este mundo. Sí. Mientras tanto, wey. Godzilla anda tirando el rol a un lugar bajo el mar. Donde está planeando pegarse el tiro con un titán llamado Tiamat. Va a la Antártica. Porque hay un titán que se llama Tiamat. Que tiene mucha energía. Porque le llegan los rayos del sol. Sí, los científicos dicen, Simón. Simón, los científicos dicen que este titán tiene como que en sus escamas algo para absorber los rayos del sol y convertirlos en energía nuclear. Y básicamente ese titán, wey, es una planta nuclear viva. Es el titán más peligroso del mundo, wey. Lo están bien vigilados porque si sale de ahí va a tronar el mundo. Y es lo peor que puede pasar porque donde va a destruye. Me acuerdo que dice Destroyer. Exacto. Porque es un desmadre ese titán. Es un vato bien malacopa. Godzilla llega y le dice, me vale verga. Se lo chinga y le absorbe la energía, wey. Se lo chinga offscreen, wey. O sea, entra a la base y está el titán. Que sí, luego lo ahorca y lo... Se da la cabeza y ya ganó. Ganó, ya ganó Godzilla. Y ya nomás vemos como el pinche Godzilla le está metiendo unos pinches chupirules de energía. Y los científicos... Godzilla se está cargando. Está haciendo Super Saiyajin. Godzilla se está haciendo Super Saiyajin. Fase Dios. ¿Qué está pasando? Está haciendo sidequests para agarrar experiencia y subirlo a nivel. Así es. Mientras tanto, wey. Los científicos se encuentran en la Tierra Media a una tribu que está escondida detrás como de un escroto de energía. Que dicen, ah, no sabemos qué es esto. Tóquenlo. Ah, se siente raro. Como que se contrae con las manos frías. Sí. Es literalmente un escroto gigante, wey. Lo abren y se introducen al escroto. Y adentro de este escroto gigante vive una tribu Iwi. Que es más gente como la niña, wey. Que se comunican telepáticamente. Que la neta es lo más estúpido de la movie. Si me preguntas, wey. ¿Tú crees que no has visto pelo, wey? O sea, se me hace que es lo más de que, wey. No necesitan hablar. Porque ellos se comunican con la mente. Y... O sea, me piden mucho. Aparte de pedirme que hay Godzilla y no hay pedo. Y King Kong. Pero es como que, ok. Hay gente que se comunique con la mente. Ya basta, wey. No puedo, wey. Ok, ok. Bueno. Y la reina de la pinche banda Iwi. Agarra a la niña de la mano. Absorbe todos sus recuerdos. Y dice, ah, joder. Esta gente son buenas. Déjenlos pasar. Se meten como que a la casita, wey. Y en la casita empieza la exposición más grande del mundo. Dura como una hora. O sea, dura como 10 minutos. Pero se siente como una hora que dicen, ah, había una vez Godzilla. Sale un PowerPoint. Y la científica que por algún motivo sabe leer perfectamente el idioma Iwi. Que son rayas así nomás, wey, random. Son dibujos, wey. Pero sonó, wey. Pero el lenguaje son como cuadritos. Y esta ruca lo sabe leer. Tiene un libro que dice, el lenguaje Iwi. Y, ¿qué huele con el lenguaje Iwi? Ahí en su cantor. Y esta madre ni siquiera parece un lenguaje. No es como que digas, ah, un cabrón se sentó, wey, a inventar un lenguaje. No, es así de que, ah, ponle unos pinches. Hazle rayas ahí, ponle el windings de Windows, ahí, casita, monito corriendo, pelota de fútbol acá. Sí, ya. Y lenguaje Iwi. Sí, wey, lenguaje Iwi. La ruca lo sabe leer. Entonces la ruca dice, bueno, somos el equipo A y nuestra exposición se trata de... La historia de un cinco. Hace mucho tiempo, en el pasado, los grandes simios eran los protectores de la humanidad. Pero un día surgió un gran chango llamado el Rey Scar para liderarlos y liderar a un ejército de changos para atacar a todos y intentar dominar la parte alta de la Tierra. Salirse de la Tierra Media y tratar de dominar todo. Tratar de dominar el mundo, exactamente. Pero no contaban con que Godzilla iba a llegar y les iba a partir su puta madre, ¿no? Entonces Godzilla clavó al Rey Scar y lo desterró de la Tierra Alta para mandarlo a la Tierra Media-Media. Le dijo, no, pa' abajo, pa'. Lo descendió dos niveles, le dijo, ah. Lo descendió dos niveles, le bajó dos rayitas. Literalmente le bajó dos rayitas. No estabas a gusto siendo el chido de la segunda división, te vas a tercera división, hijo de tu puta madre. Y no va a salir en la tele. Que te vean, que te vean tu puta madre en Facebook. En transmisiones de Facebook, ahí van a ver tus partidos. Entonces este güey se fue para allá, güey. Y Godzilla, pues, se quedó arriba, ¿no? Y ya, güey, básicamente es el pedo. Sí, es como que Godzilla llegó, se los corteó, los mandó pa' abajo. Pero hay una ley, la leyenda dice que este güey podría llegar el día en el que se escape. Y para eso, los descendientes de la tribu Iwi son la última, la última como que línea de defensa. Y si en algún momento este güey se escapa, ellos le tienen que avisar a Godzilla que venga a volver a partirle su madre. Tienen que avisarle a Mothra y decirle, Mothra, haz paro. Haz paro. Y vuelve a mandar a este güey a la tercera división. Y ya, ok, ok, bueno. Pero de acuerdo a la leyenda, una, una, la última Iwi del cielo será la única que puede, que puede despertar a Mothra. La Chosen One. La Chosen One. ¿Quién? Pues esta pinche chamaca que... La que morría true. Es la true, es la true. La verdadera fan de los Artie Monkeys. Resultó que sí era bien true. Resultó que sí era bien true. Era la true. La true. Entonces, bueno, mientras tanto Kong está persiguiendo el changuito a las minas de Moria, güey. Donde se da cuenta que los changos gigantes están siendo esclavizados, güey. Y están literalmente las minas de Moria. Están acá picando piedra, güey. Que la rola de las minas de Moria se me hace tan chida, güey. Porque el ritmo son los picotazos en las piedras. Eso se escucha. Ajá. Tan, tan, tan. Tan, tan, pan. Y ahí están los changos, güey. Y a lo lejos se alcanza a ver cómo los pinches changos esclavistas, güey. Están, están metiendo en una vergüenza a los changos. De hecho, un güey como que se, se, se le cae una piedra del cansancio. La típica, la típica escena de esclavitud, güey. Que vimos en el príncipe de Egipto. Que vimos en muchas movies, güey. En Yangon Chain, en todas, güey. Ajá. Está un changuito. Un chango que se ve un poco más ruco. Se ve acabado y cansado. Tiene un poquito pelo. Se ve cansado, güey. Está cargando, tiene entradas y todo. Está cargando una piedra. Ay, se me cayó, güey. Oh, no. Y le pegan en una portiza, güey. Y Loco llega y dice, ey. Deja a mi pueblo. Déjalo. ¿Por qué le pegas al muchacho? Está cansado. Está cansado. Déjalo descansar. Déjalo descansar. A la verga. Entonces el vato, el pinche esclavista se le empara enfrente. Y le empieza a meter la pinche gritadera de su vida al congüe. Sí, hijo de tu puta madre. Tú que vienes aquí a la verga. Si yo soy el jefe, hijo de la verga. ¿Qué te importa? ¿Qué no sabes quién soy? ¿Qué no sabes quién soy? ¿Qué no sabes quién es mi papá? Cong procede a meterle un putazo en la jeta y tirarlo noqueado, güey. Lo cual está muy chistoso, güey. Porque no va a ser el puñetazo, güey. Y lo va a tocar. Y la toma es así. Con los ojitos en X y la lengua de güey. Con tu pollitos arriba. Y todos los changos se quedan como que, a la verga. Clavaron a uno de estos cabrones. Y se genera un silencio total. Y de una cuevita que está ahí, güey, sale el rey escar, güey. Es como un orangután acá, flaco. Como que me madrieron a alguien. Se levanta. Es como gigante como Kong, pero es como un orangután flaco con los brazos larguísimos. Está como flaco y larguillo, ¿no? Pero no está calilla como Kong, pero está como flaquilla así. Y tiene los ojos blancos, güey. Y es rojo como el chavito. Como las papas. Como las papas del Carl Jr. Maldita del Carl Jr. Entonces, el pinche escar sale, güey. Y trae como una bufanda de huesos. Ajá, de huesos. Como de una serpiente. Pero que parece carrillera. Ándale, parece carrillera. Parece carrillera de huesos. Y dije, a la verga. El diseño bajita, la mano está bien perra. Entonces, el vato llega, güey. Y le dice, a la verga. ¿Tú quién eres o qué? El Kong simplemente se queda ahí como que te valga verga. Yo soy Kong. Estoy mamadísimo. Square up. Simón se pone frente a frente. Y el pinche escar le dice, ah, o sea que no quieres. O sea que quieres defender a este güey. Y es un que, Simón. No quieres trabajar para mí. Traes pedo, ¿no? O sea, quieres. Ok. Traes pedo. Traes bronca aquí. En mi changarro. Exactamente. Y no se desmadre. Ah, y el pinche changuito. Este es el que te trajo, ¿eh? Pues este güey es el que va a pagar los platos rotos. Entonces, el escar va a pegarle un pinche escorrón al changuito. Pero se interpone el chango cansado, que era como que el amigo del niño. Y le dice, no, no le pegues al niño. Y dice, ah. Entonces, te pego a ti. Le mete un patadón, güey. Y le sale volando hasta la lava de Moria que está ahí, güey. Y el vato se derrite. Y todos los changos dicen, ah, su puta madre. Y el Kong dice. Mató al abuelo. Mató al abuelo. Y mató a pinche Kong. A Cranky Kong, güey. Y el pinche Kong dice. Ah, ok. Hijo de tu puta madre. O sea, que quieres vergasos. Y le gritan, ¿no? Dice como que, ah. Hijo de tu puta madre. Y le grita. Y el rey escarguacha el diente, güey. Que el diente es muy importante. Ah, el diente de titanio. Y lo rostea, güey. Le dice, what's up? Ese güey trae un diente falso, güey. Y lo apunta el diente. Y le hace como que a todos para que se rían. Y todos se quedan. Todos empiezan a reír. Y como, ¿qué tiene de malo, güey? ¿Qué tiene de malo? ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Es una corona, güey. Tenía caries, güey. Tenía caries. Entonces, bueno. Empieza la puta acera. Todos hacen las orillas. Los changos empiezan a pegarle a la tierra. Porque a huevos son changos. Y tienen que hacer eso. Para que haya putiza, güey. Kong levanta los puños. Como que, órale, perro. Déjate venir. Y Scar procede a quitarse la bufanda. Y su bufanda es un látigo, güey. Está muy vergas el diseño del Scar. Está muy vergas el diseño. Y, güey. El rey de los esclavos con un látigo, güey. No te pases, güey. No te pases de verga, güey. No te pases de verga. Empieza la puta acera. Y además de esto. Cuando le tira los pinches latigazos. Que el Kong está esquivando. Nos damos cuenta que en la punta del látigo. Tiene una navaja azul, güey. Como pasáis. Como de diamante, güey. Y le corta la mano al Kong en cierto momento. Es una rajadita. Le hace una rajadita. Y el Kong dice. Esa puta madre. Está bien filosa esa madre. Entonces. Está muy chida la putasera, güey. Porque vemos dos estilos totalmente diferentes. Es el dexterity versus strength, güey. Strength. Sí. O sea. Kiko, como dijiste. Se pone acá de ox. Pero literal. Se pone acá de que las manitas así. Buena guardia acá. El vato que empieza a mover los piecillos. Casi, casi. Lento, peso, pesado, güey. Y el otro bien rápido, bien ágil, güey. Dándose barometas. Tirando latigazos, güey. Y dice. Que hijo de su puta madre. No lo alcanzo. Tiene rango, güey. Acá lo está. Lo está cabeteando acá. Y el hombre que no puedo, güey. Pero Kong, güey. Siendo Kong. Le mete media putís a este güey. Lo tumba. Y el Scar dice. Ah, sí, perro. Pues tengo otra sorpresa para ti. Saca su látigo, güey. Y el pinche. La navaja azul que tiene en la punta. La agita en el aire. Y es como el control remoto. De un pinche titán que tiene guardado detrás de una cascada de lava. Que es como. Unos changos tapan la cascada. Mueven una piedra, ¿no? Para que se detenga la lava. Y atrás está este pinche. Es como. Es como la jaina del chimuelo. Es como la jaina del chimuelo. Pero de hielo, güey. Ajá. De hielo. De hielo. Y lo tiene ya. La trae todo encadenado. De dónde sacó metal para las cadenas. Pues, güey. Tiene cientos de esclavos. Tiene esclavos. Probablemente lo hicieron ellos, güey. Pero. Que eso es una de las cosas que se ve así chistosa. Que es como que, güey. Vive en una cueva. Tiene cientos de esclavos. Pero literalmente vive en una cueva. No es como. ¿Qué está construyendo? ¿Qué está construyendo? ¿Para qué están picando piedra? Cadenas. El vato no tiene nada más que su trono. Cadena. O sea, no es como que digas. Ah, el vato tiene cantón, sillón, güey. Ajá. No, no. Tiene el trono ahí escondido. Y no es como que. Ah, los obliga a salir a cazar comida. No. Piedra en una pinche en las minas de Moira donde hay lava. Es como que. ¿Para qué? ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás construyendo? Ajá. No sé. Pero bueno. A ver. Más cabezas. El pinche titán este se llama. Tal vez un trono de piedra más grande. El titán este se llama Shimo. Dispara hielo cuando ladra, güey. Y el güey este lo controla con el control remoto de su látigo. De su látigo y el pinche Kong pues escapa. Alcanza a esquivar los rayos láser de hielo y el changuito le dice, papi, vente por aquí. Le empieza a señalar como que un escape, una subruta de escape y el Kong pues escapa por ahí, güey. Le congela la manita. Porque el Kong primero se piensa en pegar el tiro y mete la mano para el rayo, para detener el rayo. Es como Godzilla. Es como mi compa Godzilla este güey. Ese güey ya me lo clavé. Entonces mete la mano, pero se le congela la mano, güey. Y el Kong dice, su puta madre. Esta madre se me va a cangrenar. Está helado. Está helado. Está helado. Se escapan, güey, él y el chamaco. Y el pinche Scar manda a sus chalanes a perseguirlo, ¿no? Entonces ahí en la persecución, güey, los chalanes se dan cuenta que el Kong está nerfeado porque la mano le duele del frostbite. Y aún así el Kong les mete una putiza porque es el trampas locas. Los lleva a su zona de mi pobre angelito donde les mete dos, tres trampas. Así es. Salen los carritos ahí, se resbalan en canicas. Exactamente. La pintura cae en la cara. Una plancha en la frente, agarra la perilla y se le quema la mano. Entonces llega el punto en el que lo tienen contra la pared, güey. Y los changos dicen, ok, ya nos dimos cuenta que hay trampas. Ya nos dimos cuenta de que este pinche lazo gigante que está atravesado aquí en el camino es una trampa. Eso lo vi y sé que es de una movie, pero no me acuerdo cuál. Pero es como que, ah, vi el cable. Se detienen y nomás le pasan la pierdita para arriba. Y es que el Kong... Y valió verga, me torcieron. Me torcieron y todo parece que va a terminar para Kong porque le duele su manita y son como seis pelones. Y de la nada la trampa se activa, les caen las piedras encima y estos, güey, les carga la verga. Y desde el cielo se ve el changuito bebé, güey, que le dice, ya me lo chingué. Ya me lo chingué. Y se pega como Kong, güey. Se pega como Kong. Y yo, ah, su hijo, güey. Joder, güey. Porque, ¿sabes por qué, güey? Porque padre. ¿Por qué? Es el que crea. No, es el... No es el que engendra. Engendra. Entonces, bueno. Estos, güey, el pinche chango, el último chango se escapa, güey, el chabala. Y este güey, pues, se va... Kong se va con el chamaquito, ¿no? Entonces, el pinche, la banda está con los iwis y hay un momento ahí súper aburrido donde estos güeyes, el pinche... Están explicando lo que acabamos de ver. Otra vez. Y ven abajo. Y el monstruo causó la era de hielo y si vuelve a salir va a ser muy feo. Y todo, o sea, lo que acabamos de ver. Ah, ok. Y la ruca tiene miedo de que... No tiene miedo, la ruca dice como que, ah, mi hija adoptiva claramente debería quedarse a vivir aquí con su gente. Obviamente. Con la gente fan de los Artie Monkeys. Y la neta, la neta, yo no soy tan true. Yo no soy tan true. Yo no soy tan true. Y aquí mira a toda esta gente. A mí me empezaron a hacer desde la M. Y todos estos güeyes aquí están. Y todos estos güeyes aquí están son fans desde el principio. Iban a sus toquines en Sheffield, en los bares de Mala Muerte. Y yo los conocí en Coachella 2022. Entonces estos güeyes, pasa esa mamada y el Kong llega a tocarles la puerta. Al parecer, por algún motivo, el Kong al fin encontró el sonido. Abre la puerta y llega y todos se dan cuenta que está madreado. Toca la puerta y dice, déjalo pasar. Está madreado. Kong se tira ahí, güey. Y el pinche Dr. Seyi dice, joder, Kong está lastimado. Su mano no va a sobrevivir si la dejamos así. Está desconchabadita. Voltea y le dice a la científica, ¿y si activamos la operación powerhouse? Está bien, porque literal es como que, ¿y si usamos eso? No. Eso no. No está terminado. Pero eso es lo único que nos puede salvar. Está bien. Hicimos eso. Entonces el pinche, mientras el paperboy le pregunta a la científica, comienza un montaje de qué es esta madre. Y la científica le dice que después de la última pelea contra Mechagodzilla, pinche Monarch empezó a trabajar en un, básicamente, mejoras para Kong. Un powersuit para Kong para que pudiera pelear mejor en caso de que hubiera una amenaza de esa forma. Desafortunadamente, pues, el proyecto no ha avanzado tanto. Pero, casualmente, la mano derecha está lista. Es la que quedó, es la que quedó. Jefe, la de estas nomás hemos hecho la mano derecha. Qué suerte tenemos. Es la mano que trae jodida el Kong. Ey Kong, si te joden, asegúrate que sea la derecha. Que sea la mano derecha, ¿verdad? Asegúrate que sea la mano derecha. Entonces, el pinche, por cierto, el chango chavala los persiguió después de esto a escondidas. Vio que están ahí y se regresa para avisarle al patrón, al Scar. Y el Scar agarra el hacha de pinche Godzilla que el Kong dejó ahí tirada. Su látigo se trepa al caballo del pinche dinosaurio de hielo. ¿Shimo? ¿Shimo? Godzilla de hielo. Y se va cabalgándolo en camino para allá, güey. Como si fuera Dios, güey. Joder, está verguísima. O sea, yo vi esa escena y dije, quiero ese juguete, güey. Quiero el pinche chango rojo trepado en un Godzilla de hielo con un hacha en la mano y un látigo en la otra. Entonces, güey, este güey está verguísima. Está verguísima. Entonces, bueno. Empieza Creedence. Empieza la roita de Creedence. Tiring. Tiring. La de Fortune and Son porque llega un helicóptero y se baja y dice, está malito, pa. Yo lo arreglo. Exacto. Y el doctor sí se lanza por la manota de Dios, güey. La trae en su helicóptero gigante. ¿Cómo lo trajo? Si se supone que ellos estaban ahí. Había otro adentro, no lo sé. Pero la mano casualmente... Fue y regresó. Fue y regresó. Fue al... Lo dejó ahí en la oficina. Fue a Dentix. Y regresó corriendo. Y casualmente la mano estaba guardada en la base esta que acababan de destruir. Entonces, van por la mano, güey. Y no le pasó nada a la mano. No le pasó nada. No la destruyeron. Nada, no, no. Destruyeron toda la base. Menos la mano, menos la mano. Cuando regresan, güey, le ponen la mano, el guantelete a Kong, que le inyecta adrenalina o no sé qué vergas, güey. Porque... Le inyectamos un suero que hace que las quemaduras por frío ya no le hagan nada. Y le cura la mano. Y sí, le cura la mano. Y ya. Y Kong como que... Ya. El putazo. Pero trae el guantecito, güey. Y yo como... Ok. Se levanta. Que la neta no se me hizo... Se me hizo que pudo haber estado más chida la escena de cómo Kong se levanta y enseña el brazo, güey. No más, literalmente no más se levanta y mira. Ah, tengo un guante. Ah. Vámonos. Y el doctor sí dice, ah, este es el momento de la verdad. O lo hace más fuerte. O se lo va a quitar inmediatamente. Y Kong. Joder, está chido. Está chido, güey. Está chido. Está chido, güey. Literalmente es un guante de Iron Man gigante, güey. Que se mueve solo. Casi dice tonka ahí a un lado acá. Porque está amarillo también. Y cuando mueves, puedes ver los pistones moviéndose y como cierra el puño y le sale el pinche vapor así. A la verga. Joder. Joder. Bueno, mientras tanto, güey. Upgrade. Está subiendo de nivel también. Está agarrando armadura. Está agarrando. Recordemos que Godzilla se había quedado dormido en Alaska, güey. Después de comerse al, güey. Después de comerse al dragón legendario. Despierta, güey. Sale de su capullo. Que por alguna razón tenía un capullo, güey. Sale Godzilla de ahí con el ultra instinto activado, ching. El pelo rosa. Sale con el pelo rosa. Sale Super Saiyan Rose. Sale Super Saiyan God. Despierto. Ultra instinto, güey. Dice, órale. Ya subió el nivel. Va a haber putas. Que se armen los vergasos. Que se armen. Estoy listo. Estoy listo para recibir el llamado, güey. Y lo sentí. Y Kong, mientras tanto, güey. Dice, se le ocurre. Creo que se comunica telepáticamente con la morrilla o lo que sea, güey. Pero la idea es que Kong va a ir a la tierra para traer a Godzilla. A que peleen juntos, güey. A que peleen juntos. Porque, se me olvidó de mencionar, pero el changuito cuando vio que Kong la mano la tenía churida, se va, güey. Como que dice, ah, este güey al final no estaba tan calilla como yo pensaba. Se va y es donde vemos que vienen cabalgando el Scar con todo el ejército. Y el changuito se regresa como para avisarles. Y cuando se regresa y les avisa, el Kong es donde dice, ah, ok. Entonces, ¿sabes qué? Si vienen todos esos güeyes, le voy a marcar a mi compa la verga en Kong. Entonces, Kong se sale por uno de los pinches portales. Que, ah, que se me había olvidado mencionar que en esta ciudadcita que tiene adentro están... Tienen como cinco portales nuevos. Cinco portales para irse a donde quieran, güey. Se me queda, ok. Kong se sale por uno, güey, para ir a hablarle a Godzilla. Y aparece en el Cairo, güey. En las pirámides de Egipto. Desmadra una totalmente. Desmadran las tres, güey. Les vale verga. Desmadran las tres. Pero sí, cuando se abre el primer portal y sale el Kong, literalmente se agarra con la mano de la pirámide para salir. Y la hace mierda, güey. Y la hace mierda. Y es que, güey, las pirámides, ¿por qué? Patrimonio mundial. ¿Por qué? Está bien, no hay pedo. No hay pedo. Pero Kong pega el grito, lo cual es Godzilla escucha y dice, ah, hijo de tu puta madre. ¿Qué te dije? Regresaste, perro. Así que Godzilla se avienta al mar para irse hasta pinche Egipto, güey. Llega. Así de olimpia, güey. Sí, bueno. Nadando así como pinche Michael Phelps, güey. Cuando recién se avienta. Y el pinche Godzilla llega, güey. Y le dice, a ver, perro. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? Te dije, hijo de tu puta madre. Que si te volví a ver, te iba a partir tu madre. Pero es que está bien chilo. Porque está King Kong en el Cairo. Y está como que parado. Como que, ah, sí, lo va a esperar. Y Godzilla viene corriendo desde quién sabe dónde, güey. Pero viene así de que, como el policía de lluvia de albóndigas acá, güey. Así. ¿Por qué lluvia? Pensé que decir como el policía de pinche Terminator. No, como el policía de lluvia de albóndigas. Pero viene corriendo acá. Pero viene corriendo sin ver, güey. Sin rugir. Ni no le ruge antes, güey. Nada, güey. Lo taclea, güey. Directo putearlo. Lo taclea. Nomás le dice, ¿qué te dije? Puta madre. Corre, güey. Lo taclea, güey. Se estrella en una pirámide, güey. Y le hacen mierda. Le hacen mierda la pirámide. Le hacen mierda. Obviamente, güey. Lo agarra, güey. Le hace un suplice. Sí, hay gente en la pirámide, güey. Hay gente viendo. Hay gente alrededor. Hay turistas, güey. Pero llega corriendo Godzilla como que te gustan unos pinches 300 kilómetros por hora porque viene... Porque aparte pasa por la ciudad, güey. Hace mierda toda la ciudad, güey. Y viene de bien lejos, güey. O sea, viene de bien lejos, güey. Sí, literalmente de Gibraltar viene. Ajá. Lo vi aquí en las notas, pero si viene de Gibraltar. ¿Quién sabe qué tan lejos está? Pero no está de que aquí a la esquina, güey. O sea, está lejos, güey. Y viene corriendo a toda velocidad, güey. Le hace un espirtaco, güey. Lo suelta, le pega unos putazos. Una zambullida Samoana. Una zambullida Samoana. Lo agarra, le pega unos putazos, güey. Lo levanta, güey. Le hace un suplex, güey. Arriba de la otra pirámide que no se había enchingado, güey. Y le dice, ¿qué te dije? Y nomás se empiezan a agarrar a putazos, güey. No hay nada. No hay comunicación. No hay rugidos, nada. Nomás se lo empieza a agarrar a putazos, güey. Es la mejor escena de la película, güey. Sí, sí. Güey. Gibraltar está en Marruecos, güey, creo. O sea, literalmente atraviesa todo el Mediterráneo, güey. Ajá. Y sin parar, güey. O sea, nomás porque llegó y le dijo, ¿qué te dije? Te dije que si venías para acá, te iba a caer a la verga. Te dije. Te dije, güey. Y lo chistoso es de que cuando va corriendo Godzilla hacia él, güey, con hace una cara de que, ey, güey, espérate, 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 hasta levanta la mano acá, güey. Con su guante de portero. Ey, güey, aguanta, 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 aguanta. Pero sí, en el momento en el que Godzilla le hace el suplex, güey, lo cual es increíble. O sea, algo que nunca pensé. Literalmente, güey, le hace la zambullada a Zamobana, lo choca contra la pirámide y luego lo voltea y le hace un suplex, güey. Y casi que se levanta así como la lucha. Y yo dije, güey, mi honesta reacción fue esta, güey. Es un suplex, güey. Sí, él hizo un suplex a Kong. Sí, o sea, Minus One estará muy chilo, güey, lo que quieras. Muy bonita la movie, ganó un Oscar y todo. Pero Godzilla no le hace un suplex a nadie, güey. Y aquí le hace un suplex a Kong. Y Kong se levanta y dice, ay, hijo, es tu puta madre. Nadie me hace un suplex. O sea, aquí nomás entendemos a vergazos, güey. Nadie me hace un suplex, pinche Godzilla. Que, por cierto, se me olvidó de mencionar que Godzilla utiliza su rayo colombiano a diastro y siniestro. Sí, sí, sí. Ya es como que ya es X, güey. Y porque le dispara el pinche rayo, güey. Y vemos cómo el rayo pasa y hace mierda la ciudad completa, güey. Porque el Kong se lo esquiva como pinche... Como si fuera el pinche... Estuviera bailando la madre esa que te ha echado, güey. Es un pinche tipo. Pero se ve que el rayo le pega a la ciudad, güey. Y parte entre... Rebana un edificio. Sí, güey. Rebana un edificio. La gente que estaba ahí... Adiós. Adiós, güey. A kilómetros. Se murió por la contaminación radioactiva del rayo. Y nada, güey. O sea, millones de personas muertas, güey. Adiós, güey. Pero el pinche Kong se levanta y dice... Ok, perro. Está chido tu rayo. Pero ¿sabes qué está más, perro? Mis hands. Puño. Y le mete un vergazo en el hocico a Godzilla. Y dice... ¡Ah, caray, güey! Ah, espérame. Ah, caray. Este truco es nuevo. Kong le mete como tres vergazos en la gente. Le dice... ¡Güey, te estoy diciendo que te calmes, perro! Y el Godzilla lo deja medio noqueado. Lo agarra de la cola, güey. Y se lo lleva arrastrando al pinche hoyo interdimensional, güey. Le dice... ¡Cáele, güey! ¡Cáele! ¡Pérate! ¡Ven, cabrón! Ven. Entonces, bueno. Se meten los dos por el pinche portal, güey. Y regresan a la... Y mientras van viajando ahí, güey, por el portal, güey. En la pinche ciudadcita, güey. La niña ya la disfrazaron de la pinche salvadora de la tierra, güey. Y la llevan a despertar a Mottra, ¿no? Entonces, la morrilla ahí toca un huevito que está en medio de dos pirámides que van a usar después para... Porque el plan de los humanos es... En la ciudadcita esta hay como dos pirámides de cristal que cuando se tocan... Porque ya es algo que habíamos visto en la otra de las escenas. Que esta... Esta sociedad controla la gravedad. La gravedad para poder construir más fácil. Porque haremos un pinche ruquito levantar una pinche piedra de dos toneladas. A ver, ¿cuánto levanta? ¿Cuánto levanta el ruco? Exactamente. Y el pinche paperboy que recordemos que es el científico más vergas del mundo. A pesar de que es un podcaster perdedor, güey. Dice, ¡ah, la verga! Claramente estos güeyes están controlando la gravedad. Las pirámides controlan la gravedad. Las acaba de ver y es como que, ¡ah! Estas pirámides controlan la gravedad y por eso pueden hacer esto. Por eso esta cultura tiene tanta tecnología y están logrando cosas... Y se dio cuenta. Y me dio risa porque se dio cuenta. Porque la reina de la tribu nomás lo ve y le hace... Y el vato... ¡ah! ¡Ah! Sí, güey, el vato entiende. Claro, la gravedad. Entonces, el pinche paperboy les dice a estos güeyes que el plan de la banda de esta gente va a ser que van a hacer que las dos pirámides se toquen para ganar un poco de tiempo. Porque cuando sucede eso, se genera como que una... Como que un... Campo antigravitacional. Como un campo antigravitacional. Y eso va a evitar que se salgan los changotes malos a la tierra y hagan daño allá. Entonces, ¡ah! Ok. Cabe recordar que descubrimos que el lobo de los Arctic Monkeys son las pirámides. Por como están puestas. Exactamente. Los lobos así es... Y dije... ¿Arty Monkey? ¿Monstruo de hielo? ¿Cangos? ¿Arty Monkey? ¿Arty Monkey? ¿Arty Monkey? En medio del punto de las pirámides para que no se toquen, güey. Ponen un condón ahí. Exactamente. Y estos güeyes, pues empieza la putasera, ¿no? Entonces los titanes empiezan a pelear, güey. El Scar suelta al pinche... Que está bien perro, güey. Porque la escena es la que sale literalmente en el trailer. ¿El Kong se trepa en Godzilla? Están corriendo otra vez a toda velocidad. Y el Kong dice... No puedo, güey. Yo no corro tan rápido, güey. ¿Y se trepa en Godzilla, güey? Pero está bien perro porque no lo monta, güey. Porque el Scar va montando el Godzilla de hielo como caballo. Y Kong se trepa como si fuera cacharpo en el microbus. Nomás lo agarra de lado. Sí, nomás lo agarra de lado y está así. Nomás dame raite, dame raite, perro. Y el Godzilla putiza, güey. Llegan en medio y es el cinema, güey. El clachazo de Avengers ahí. Brincan los dos changos para pegarse en el aire. Y los dos pinches Godzilla, el de hielo y el pelo rosa, chocan abajo, ¿no? Entonces justo cuando se chocan y empieza la putasera. Se revienta el hielo entre las pirámides. Y se tocan, güey. Se genera el campo antigravitacional. Y estos, güey, salen volando, güey. Y empieza una pelea en gravedad cero, güey. Pelea de titanes en gravedad cero, güey. Jamás pensé que iba a vivir tanto. Tanta adrenalina, güey. Tanta adrenalina. O sea, dije, güey. O sea, se chocó. Qué pedo. Y no, güey. Se pelean antigravitacionalmente como si fuera el Dead Space o algo así, güey. Sí. Y está muy verde porque los changos utilizan las piedras como para brincar entre ellas. Como si estuvieran brincando entre árboles y peleando en el aire. Y Godzilla, nada en la gravedad. Sí. Empieza a hacer su cosa que nada. Así como baja su Michael Phelps. Y el otro dragón ahí anda también. Entonces empiezan a agarrar entre todos, güey. Es un desmadre. Mothra también está ahí, güey. Mothra está ahí dependiendo la gente, güey. De hecho, Mothra hace cuenta que cuando... Un poquito antes, cuando ya caen, Godzilla está como que ya despierta y dice, ah, güey. Me agarraste putas, te agarraste putas. Y llega Mothra y dice, ey, 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 ey. Llega Mothra y dice, shh, shh, shh. Le pone... Papito, papito. A ver. Ya, ya, chiquito, ya. Ya. Cálmate. Cálmate, cálmate. Con sus pinches polvos alucinógenos que le salen a Mothra. Este no es el malo. El malo es ese que viene ahí, Godzilla. Sí, mi amor, está bien. El malo es ese que está diseñado como un esclavista. El que está diseñado como malo. El que tiene un látigo y está bien malo. El que tiene un látigo, ojos blancos y un ejército de esclavos. Ese es el malo. Ese es el malo, Godzilla. Sin chomejita, lo que digas, mi amor. A tus órdenes, culona. A tus órdenes, preciosa. Y le mete un pinche becerro de lengüita, güey. Y se levanta el pinche Godzilla. Le da una algada. No, para ella se va a caer. Entonces, bueno. Los frentes son estos. Kong contra Scar. Godzilla contra el pinche... Godzilla de hielo. El changuito contra el chabala. Contra el chango chabala. Y los humanos intentando no morir en el desmadre. Los humanos ahí. Con Motra defendiéndolos ahí en cualquier momento. Porque se suben a la nave y la nave vale verga. Y Motra también agarra... Motra agarra la nave y los lleva. Y a ver, mamadas, güey, mamadas. Los humanos... Mamadas, humanos. Los humanos podrían no existir, güey. Podrían estar muertos ya. Y la película seguiría igual. Sí, ahí estaría así. Entonces, bueno. Tremendo combate antigravitacional. Es difícil explicarlo porque pasan muchas cosas. De hecho, el único kill que hay en la pelea antigravitacional es el changuito que mata al... Sí, mata al chango chabala. Al chango chabala. ¿Soy yo o estoy como que creando escenarios en mi cabeza? ¿O Godzilla le da una dropkick al Godzilla de hielo? Así de lucha. Sí, sí. Sí, ¿verdad? Así se le da, güey. Sí, sí. Muy lucha libre esta película, güey. Sí, sí. Con el pinche... Con el suplex, güey. Las hambujas a babanas. El dropkick, güey. Sí, güey. Continúa mucho el WrestleMania. Exacto. Ojo ahí. Y el pinche Scar usando el látigo como Dios. Como La Roca en WrestleMania. Dándole cintarasos a la gente. Dándole cintarasos a la gente. Y utilizando el pinche diamante para controlar. Que la neta, se me hace tan chido como villano, güey. Porque, o sea, el mato está chido, pero no está lo suficientemente chido. Tiene que ser chabala, güey. Para estar chido. Porque siempre que la va a quebrar, hace una chabaleada, güey. Saca el pinche rayito colombiano. Se defiende. Pero le hace bien chistoso porque nomás apunta al cojo. Y el dragón de hielo como que, no, no quiero. Y el vato, ah, sí, puto. Dale. Y le da más. Sí, bueno. Está muy perro, güey. Y bueno, justo cuando la pelea está a punto de alcanzar el clímax, güey. Se termina en la gravedad cero. Todos vuelven a caer al piso, güey. Y el chango aprovecha, el Scar aprovecha para llevarse al ejército. Al portal. Al portal. Porque aparte de chingarse, aparte de estar la pelea contra estos güeyes, Godzilla y Kong también se están madreando a los achichincles. Que son como que, ah, esos caen como moscas de voladas. Caen como un putazo, güey. Sí, Godzilla. Se los come, los muerde, los tira. Y como que, ah, ya, ya. Sí, los hacen mierda, güey. Pero el Scar se alcanza a escapar con el Godzilla de hielo y pasar por uno de los portales, ¿no? Entonces, Godzilla y Kong dicen, pues vamos a la verga. Y se lanzan. Y antes de irse, güey, queda clavada el hacha de Kong en la orilla del portal. No se alcanza a ir. Y el changuito se queda de este lado, ¿no? Pero nos vamos a Brasil. Sale Kong con una lima blanca. Sin mangas, güey. Y le hace así. Cuando llega. El danza curudo a todo volumen. La toma hermosa de la playa, güey. Un putero de turistas, güey. El Cristo Redentor parado, güey. Observándolo todo. Y de la nada. Siempre siendo feliz. Y de la nada, güey. El mar se congela, güey. Se congelan las olas, güey. Esa hora está bien perra. Está como el rizo de la ola acá. Y se ve la toma que va por ahí. Y se empieza a congelar. Y tú. A la verga. Y de la... Y en una... Y está horrible, güey. ¿Sabes qué está horrible? Que vemos que la playa está hasta el culo de turistas. Y después cuando salen... Se abre el portal y salen todos. Que claramente es una Brasil de CGI. Ya no hay nadie en la playa. Ya se fueron todos. Ya se fueron todos. Absolutamente todos, güey. En dos segundos se desaparecieron las miles de personas que estaban ahí. Los miles de turistas, güey. Las miles. Porque no es como... No es como que se ve una toma aérea de Brasil con gente... No. Están jugando voleibol. Ahí, claro. Brasil suma nalgas de Jainas. Jugando voleibol. Gente topisteando. Danza curudo. Acá y ya... Y ya no hay nadie. De la nada sale y ya no hay nadie. Ya no hay absolutamente nadie, güey. Entonces, bueno... Eh... Joder. This is Brasil. Y va a haber putasera, güey. El pinche Scar utiliza al Shimo para que tire un rayo de hielo al cielo. Y empiece a nevar en Brasil, güey. Es lo que a la verga, joder. Tira rayos de hielo a edificios. El Scar King se está cayendo de risa. Porque siente el solecito y dice... Ah... Estoy en Brasil. Estoy en Brasil. Y empieza a matar gente, güey. Y empieza a hacer un desmadre. Pero llega Kong y Godzilla detrás de ellos, güey. Y empieza la putasera, ¿no? Entonces... Difícil explicarla. Es increíble. Es una pelea de titanes. Es muy chida. No siento que esté tan chida como la anterior contra el Mechagodzilla. Pero está chida. Dos contra dos, pues. El otro era Jump. El otro era dos contra uno. Aquí es dos contra dos. Y el pinche... Y el pinche... El punto, güey, es que hay un momento en el que tenemos la típica escena de que... Creo que el Kong le alcanza a agarrar el látigo al Scar y se lo revienta. Y cuando le reviente el látigo... Suelta el cuchillito. Se cae el cuchillito, control remoto. Y empieza la típica pelea de acción donde se cae la pistola y los dos tienen que alcanzar la pistola, güey. Entonces... Y parte de que está acá el Kong arrastrándose para agarrar el cuchillito y el otro, güey, con el látigo lo jala, güey. Ajá, sí, güey. Y luego el otro, güey, ya lo va a agarrar y el Kong le alcanza a tener una patada de hocico, güey. Y vuela y luego Godzilla lo agarra y se va a correr. Y le pantea más lejos el pinche control remoto, güey, mientras el pinche Godzilla de hielo está como que no sabe qué pedo, güey. Está como que, güey, ¿quién me controla? ¿Quién me controla ahora? No lo sé. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero está buena la putasera, güey. Y el pinche Scar se mueve entre los edificios, güey. Mueren millones de personas. Godzilla utiliza el rayito colombiano rosa varias veces, güey. No atinándola a nadie. Simplemente matando civiles, güey. Hasta el punto en el que el pinche cristal está tirado en el piso. Kong está a punto de agarrarlo. Scar agarra a Kong. Le llega por atrás. Le empieza a hacer una llave de pinche jiu-jitsu, güey. Porque estamos en Brasil. Brasil. Así que le hace una llave de jiu-jitsu al Kong. Le empieza a ahorcar, güey. Y de la nada aparece el changuito con el hacha de Godzilla. Con el hacha de Godzilla. Llega desde el aire, güey. Y le da un pinche hachazo al control remoto que se destruye. Y truena bien extremo. Y también se muere un millón de gente cuando explota. Porque explota y cae en edificios. O sea, una pinche onda expansiva pasadísima de verga. La cual hace que el Scar suelte al Kong de estarlo arcando, güey. Y empieza el fatality de la película, güey. Kong se levanta. Está bien chilo porque cuando truena el cristal, el Godzilla de hielo está como que ya. Ya estoy libre. Y voltea a ver a Godzilla. Y Godzilla le dice, contra ese güey. Así porque el Godzilla de hielo dice, ese hijo de su puta madre me está controlado. Y Simón, ahora somos los tres contra el hijo de perra. Y güey, el fatality está bien pasado de verga. Kong levanta al Scar. Godzilla dice, a él. Le mete, le mete, no sé si una patada o un putazo, pero sale volando. Sí, güey. Y Godzilla lo batea de regreso con la cola, güey. O sea, literalmente empieza el tin, 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 tin. Y casi que se escuche el... De aluminio. Sí, güey. Está en verga, está en verga. Le da el putazo, sale volando. Godzilla lo batea con la cola, güey. Kong lo vuelve a cachar del pinche pescuezo, güey. Lo levanta al cielo con la mano de fierro. Y el pinche Godzilla de hielo dice, ahora sí, hijo de tu puta madre, va a la mía. Le dispara el rayito colombiano de hielo más potente del mundo. Congela por completo al Scar, güey. Y tú dices, bueno, pues ya se murió ese hijo de su puta madre. No, güey. Baja la mano del Kong. Y podemos ver que el Scar sigue moviendo los ojos. Para que sepas que sigue vivo. Sigue vivo. Está como que... Ya, güey, ya perdí. Ya perdí, carnal. No, perdiste, verga. Kong lo agarra, güey. Y lo revienta. Creo que lo revienta en su rodilla o lo revienta en el piso. Lo revienta en la rodilla. Lo revienta en su rodilla. Lo agarra, güey. Si fuera una escoba, sí. Como si fuera una escoba y lo parte en mil pedazos, güey. Y todo el pinche hielo con sangre sale volando. Y el Godzilla nomás dice, joder, sí. Buena, carnal. Buena. Joder, sí, güey. Y el pinche Godzilla voltea al cielo, dispara su rayo rosa y descongela. Descongela la pinche... La pinche... La atmósfera. La atmósfera. Ah, porque se me había olvidado por completo, pero... Scar y el dragón de hielo habían creado la primera Ice Age en la Tierra. Ajá. Y querían hacer la segunda. Querían hacer la segunda. Por eso había disparado el rayo de hielo al cielo y había empezado a nevar en Brasil. Pero no, güey. Godzilla dice, ¿saben qué puede salvarlos de la segunda Ice Age? Radiación en el aire. Radiación extrema en el aire. Entonces Godzilla detiene esa madre, güey. Y todos dicen, joder, Godzilla se regresa a dormir al coliseo tranquilamente. Vomita todo su super saiyajin y se hace super saiyajin normal. Así como Goku cuando ya termina la pelea. Que se despinta el pelo. Regresa a la normalidad, güey. Ah, ya. Y se va a mimir al coliseo romano, güey. Mothra repara el escroto mágico de la Tierra Media Media, güey. Para que la gente pueda vivir, siga viviendo ahí tranquilamente, güey. Y la científica dice, bueno, pues mi hija ya se va a quedar a vivir aquí con los Iwi. Y la hija le dice, mamá. No. Tú eres True. Yo soy True. Yo soy True. Somos True. Somos True. Juntos vamos a vivir ahí arriba. Y te juro que vamos a ir juntas a un concierto de los Artie Monkeys. Y se joder. Me molestó mucho esa parte. Porque ya ves que tienen su frase de que tú eres mía, yo soy tuya. Algo así, ¿no? Lo dicen como dos veces. Y dije, ah, este es el momento, güey. Le va a decir la frase. Mamá, no me voy a quedar aquí porque yo soy tuya y tú eres mía. Y no lo dice, güey. Se lo dice diferente. Se lo dice totalmente diferente. Yo como que, güey, o sea, los tres. Nos pusiste la semilla dos veces y la tercera, la tercera vez en la que importaba te valió. Sí, güey. Entonces, bueno. Ok. Mientras tanto, Kong se regresa a las pinches minas de memoria. Con el changuito. Montado en el Godzilla de hielo. Montado en el Godzilla de hielo, pero como compas. Pero como compas. O sea, como compas. Como que, carnal, este no es pedo de poder, es pedo de compas. Es pedo de compas. Grita Kong, grita el changuito. Y todos los changos esclavos dicen, sí, somos libres. Somos libres. Y ya. Y luego el doctor Seiji y el paperboy dicen, ah, tuvo suave. Y la doctora dice, sí, qué bueno que no nos morimos. Y ya. Y ya. Así es como Godzilla y Kong abolieron la esclavitud. Así es. De los changos de la tierra media-baja. Media-baja. Eso es Godzilla vs. Kong. Hijo de su puta madre. Qué perra mamada es esta, ching. Qué perra mamada. Maldita sea, güey. Yo me acuerdo cuando la vi. Y pues te dije, ya la voy a ver. Estoy entrando al cine. En cuanto terminé de verla, te dije, qué perra mamada acabo de ver. Y te dije, cuando la veas tú, dime una oración cuando la termines de ver. Y nomás veo que me llegó un mensaje y le digo, qué perra mamada acabo de ver. Es una perra, es una perra mamada, hecha y derecha, hecha y derecha. Yo sé, yo sé que tú eres el fan número uno de Godzilla, güey. No sé con qué vamos a calificar este filme. Que por cierto, cuando estaba revisando la documentación de los Cuéntame la Todachín, en la primera saga, no apunté, no apunté en el documento las calificaciones de las otras películas. Entonces, no sé, no tengo el ranking. No tengo el ranking. No hay ranking. No hay, este, una, una línea, ¿no? No teníamos ese formato en los primeros episodios del Cuéntame la Toda. Entonces, lo único que recuerdo es que al anterior le puse siete. No sé con qué vamos a calificar esta, ching. ¿Cuántos dientes podridos? Ah, que olvidamos mencionar el payoff de esa madre, güey. ¿Cuándo Kong y Scar están peleando en Brasil y el Scar llega por primera vez a pelearse con el Kong en Brasil? ¿Kong lo recibe con un puñetazo con la mano de fierro? Con la mano de fierro y se le cae el diente. Y le tumba un diente, le tumba un diente. Y Kong se burla de él, güey. Es un perro, se te borró la sonrisa. A ver, Cindy, ¿qué tal está? A ver, ríete, perro. A ver, ríete. Yo tengo compas que me los arreglen, ¿y tú? Yo fui a Antics. Yo sí fui a Antics. Yo fui a Antics compas, pero yo creo que, joder, sí. Que, por cierto, el diente mata como a 20 personas. Sí, mon. Sí, cae encima de un pinche explanado acá y cae arriba de un carro. Y todo eso, güey, nunca pensé que me iba a morir, que un diente iba a caer en el cielo y me iba a morir. Un diente gigante. Un diente, un pitán, me iba a caer encima acá. Oye, ¿qué le pasó al Fernando, güey? No, es que estaba en Brasil, güey. Fue de vacaciones a Brasil, güey. Fue al carnaval. Y le cayó un diente. Le cayó un diente del cielo y se murió. No ha bien mal, güey. No se ha muerto, pues no ha bien mal, güey. Sí, quedó mal. Está en el hospital todavía, güey. Está mal. Está mal, güey. No ha quedado mal. El peor es que, como está trenzando botila y otros changos ahí, pues el hospital también valió madre. Pobre vato, güey. A la verga. ¿Cuántos dientes de Titania le pones a esta película, ching? No lo sé, güey. Es muy difícil, güey. ¿Y por qué? Es que, mira, por un lado, todo lo de los humanos está en culero. O sea, está bien zarra. Es el problema de siempre sobreexplicar las cosas, güey. O sea, está bien mal, güey, porque en la misma película, güey, estamos viendo como storytelling sin diálogo con el chango que no habla, el Godzilla que no habla, King Kong que no habla. Que funciona bien. Que funciona muy bien. Es como que, ah, ok. Van a las minas de Moria y están todos esclavos y puedes ver que todos están muy, 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 este, muy mal, güey. Que odia al SCAR. Que todo está construido por el miedo. Todo es horrible ahí. Y luego cortan a la escena de los humanos. Ah, SCAR es un rey muy malo y los trata muy mal y son esclavos de él, pero pues él tiene el poder. Lo acabo de ver, güey. Lo acabo de ver, güey. ¿Por qué me lo vuelves a explicar, güey? Y, ah, SCAR tiene una mascota. Bueno, tiene otra arma que usa para tener más poder y no sé qué. Y acabamos de ver que sale el Godzilla de hielo y que la usa como pinche arma y no sé qué. O sea, todo lo de los humanos. Si le quitas lo de los humanos, creo que le quitas como una hora a la movie y la movie está chila, güey. Sí. La neta, güey. Pudo haber durado una hora, veinte minutos y no pasa nada. Sí, mon. Y no pasa nada. Es más, hubiera estado mejor. Hubiera habido más funciones y ganan más dinero. Sí, mon. Sí. O sea, los humanos literal nomás están para explicar lo que acabamos de ver. Todo lo que pasa, desde que salen las señales de los Arctic Monkeys, es como que, ah, estas señales son de SOS. Y luego lo vuelven a repetir. Y luego le vuelven a decir a otro güey, ah, es que esas señales son de SOS. Y cuando llegan a la tierra de abajo, ellos fueron los que mandaron las señales de SOS. Y yo, güey, ya cállense, güey. Quiero ver a Godzilla peleando otra vez, güey. Sí. Sí, todo lo de los humanos, o sea, no nomás está zarra, está bien zarra, güey. Está bien aburrido, está todo mal hecho, güey. No sé, las actuaciones están bien zarras también. Todo casi, casi ven a la pantalla. Y entonces, ahorita vamos a ir con Godzilla a ver qué está haciendo. Y es como que, ah, güey, ya basta, güey. Pero, los trenes están bien chilos. O sea, todo lo de los monstruos, de las peleas. El descar, el diseño está bien chilo. Todo lo que dije de que cuentan la historia sin palabras. El changuito, güey. Todas las emociones de la cara que hace. Desde que está, que hace la carilla de que, ya valió este, verga este, güey. Y lo muerde y luego lo agarra como pinche chacos. Y se chinga como cuatro changos con eso. Y luego cuando le da la carnita y es como que, ah. Todo eso lo dicen sin palabras. Y lo entiendes y está chilo, güey. O sea, está bien. No necesitas estar explicando lo que pasa. Lo de Godzilla, pues digo, Godzilla te digo, es como pinche personaje terciera. En serio, porque se siente como que todo lo de King Kong. Todo su desarrollo de personaje, entre comillas, que ya es un héroe. Y encontró a su familia y todo ese pedo. Y Godzilla está en un side quest para agarrar más experiencia y más poder. Porque se va a trenzar. Y regresan otra vez a King Kong todo bien desarrollado. Y Godzilla está dormido en el coliseo. Bueno. Pero ya luego se trenza y está chilo. O sea, literal, mi escena favorita es cuando llega corriendo y le pega el Samoan al King Kong. Porque es como que, güey. Puedo, lo que estaba haciendo es que les estaba poniendo voces en mi cabeza. A los monstruos. De que ahora sí, hijo de tu puta, no te dije que no vinieras para acá arriba. Y yo me lo estaba pasando muy bien. Pero todo lo de los humanos está bien sárra, güey. La gente sí baja mucho la movie. Este, todo lo de Mothra está bien perreado también. Es como que ya, sí. Como, ajá. Otra vez. Literalmente trajeron a Mothra de regreso nada más para que fuera... Se los acabaron los calles. Para que hubiera una forma de controlar a Godzilla, güey. Y era... Para como decir, ah, lo calmó y pelearon juntos porque Mothra le dijo. Sí, porque en realidad no son panas. Siguen siendo, siguen siendo rivales. O sea, siguen teniendo su cotorreo de tú arriba, yo abajo. Todo fine. Pero tuvieron que revivir a Mothra de quién sabe dónde porque la habían matado. Y es como que, ah, dile que no se pelee. Y ya. Dile que el malo es ese. Dile que el malo es ese, güey. Y pues sí, la verdad sí. Yo le... No sé, güey. Yo creo que le daría como cinco dientes de titanio. Porque los cinco son todas las peleas y todo lo chilo. Pero todo lo demás está ahí en sarra, güey. Sí. O sea, todo lo de los humanos... Literal una hora de la película está ahí en sarra y la otra hora está chila, güey. Entonces, la mitad, güey. Yo le doy cinco dientes de titanio. Porque si está muy... Lo que está muy sarra, está muy sarra. Pero lo que está muy chilo y divertido y estúpido está muy chilo y divertido y estúpido, güey. Me parece legítimo. Yo me voy a atrever a darle seis dientes de titanio, ching. Yo creo que... O sea... Sí pasa. Sí pasa. Ajá. Es que cinco para mí ya es de que la estaba sufriendo y la verdad no la estaba sufriendo. Estaba... 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 Me estaba divirtiendo a pesar de que lo de los humanos es una pérdida total de tiempo. Es que yo sí la estaba sufriendo en lo de los humanos. Estaba como que... O sea, todos los personajes humanos se me hicieron como inconsecuentes. No, ¿sabes qué? Tienes razón, güey. Tienes razón. Le voy a dar cinco también. Sí, güey. ¿Sabes por qué le voy a quitar ese punto aparte? Por lo del pinche... El dentista Star-Lord, güey. Ah, sí, güey. Es una pendejada total, güey. Es una pendejada total. El mejor máximo del mundo, güey. Y es una pendejada total también que... No hay seguimiento de absolutamente nada de las otras películas más que lo de la niña. Y es como que se sacan del culo que la niña es la única que puede despertar a Mothra, ¿no? Y bueno. Y deja tú, o sea... Se había quedado con que la niña era lo único que quedaba. Ah, hay otro. Hay más. Hay más. Hay cientos en la Tierra Media, ¿no? Hay otra Tierra y hay más. Lo entiendo. Está bien. Pero no sirven de nada, en realidad. No hacen nada. Y pinche, la compañía, güey, pasó de ser súper importante en las otras películas a ser una... De ser S.H.I.L.D. A hacer nada. De ser S.H.I.L.D. acá de Avengers y aquí es como que... Pasan cosas y pues, ¿qué quieres que haga, güey? Es como que, pues, aquí estábamos, pero... Ahí está Godzilla. Aquí estás, pero no podemos hacer nada, güey. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Ahí está. Ay, Godzilla se va a pelear. ¿Detenlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué puedo hacer, güey? No sé, güey. Lo único que me dolió también en esta película es que no salió la frase, Chip. No salió la frase. No salió el... Let them fight. No salió, güey. No salió let them fight. Que a lo largo de toda la saga era lo chido, güey. Que no sé por qué. O sea, cuando... Probablemente lo pudieran haber metido. ¿Qué vamos a hacer cuando... Cuando Scar salga a la Tierra y Godzilla se encuentre y que la científica hubiera dicho... Let them fight. Y ya. Y ya, güey. Ahí estaba tu seis. Ahí estaba tu seis. Ahí estaba el seis. Ahí estaba el seguimiento completo de toda la saga. Pero bueno. Cinco dientes de titanio. Revisaré después, pero tengo entendido que no queda entre las mejores porque probablemente... Bajita la mano la anterior Godzilla vs. Kong estuvo chida. Creo que la más chafa fue la de King Ghidorah. La dos. La dos, sí. Y creo que la de Kong Skool Island fue de las más altas. Fue la mejor. Fue la mejor. Porque estaba chida. Hubo acá. No, literalmente solo hubo uno, güey. Hubo... El de Scar, en realidad. El de Scar y el del perro al principio, que es el mismo, pero al principio. Ajá, pero pues X. Y que lo parte y se baña. X. Pero, o sea, nada supera el kill de Scar, güey. Ajá, no. O sea, literalmente lo matan entre tres cabrones. O sea, Godzilla batea a un cabrón con la cola. Es que te digo, pasan muchas cosas, güey. O sea, un suplex, güey. Le hace un suplex a King Kong, güey. ¿Cuándo has visto eso, güey? Y mira, te voy a decir los kills que tengo en la lista, güey. El láser en el hocico, que esa es la única... Ah, de la uno. De la uno. El... Que ahora sí que le avienta el láser hacia abajo, güey. Que se ve muy perro. A la boca, sí, güey. El Fatality, que le hacen a Mechagodzilla en la última, que está muy perro. Sí, güey. Porque creo que le saca el pinche... La espina dorsal de mecánica, ¿no? Saca la cabeza, ¿no? Y se viene con toda la espina dorsal. Los kills de Kong Skull Island. Que todos están bien vergas. Sí, güey. Descortiza un cabrón, mata una araña. Y luego hay una donde le mete la mano a un cabrón y le saca las tripas completas. O sea, qué pinche... Brutal, güey. Bien gore acá, güey. El cuarto kill es la cola de matamoscas. Que no sé en qué... No sé si es en la... No sé, güey. No sé cuál, pero... Godzilla utiliza su cola como matamoscas en algún momento. Y en quinto lugar están todos los kills de Godzilla 2. Que al parecer estuvieron chivos. Ah, también mid. Que al parecer estuvieron mid, pero al parecer no pudimos decidir cuál era el bueno. Sí, porque me acuerdo que al rodán lo clavan... Algo con... Lo meten a la lava, ¿no? No, no es cierto. No me acuerdo. No me voy a acordar. Pero sí me acuerdo que estaba en Chilus. Y no pudimos decidirnos. El kill de Scar es mejor que el láser en el hocico, güey. Es que el láser en el hocico fue muy icónico para su momento. O sea, Godzilla lo hace tres veces aquí, güey. Acuérdate que el primer monstruo que ve lo mata así. Y luego... Sí, en toda la película usa el pinche rayo láser, güey. Ya como si nada. O sea, ya es como... Ya es un hadouken, güey. Sí, güey. Ya lo hace... Es un jame jame ja cualquiera. Ya dispara diario esa madre. Sí, güey. Ya se despierta bosteza y se le sale... Ay, güey, perdón. No, no es como... Mato al vaticano, güey. Como cuando se te eriza la piel de ver cómo se le carga la colita. Sí, güey. Cum, 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 güey. Ya no, o sea, ya... Ya no sientes nada porque el güey lo va a sacar rato. Ah, ok, ajá, otra vez. Entonces, no, yo también diría que no. ¿Es mejor que el Fatality que le hacen a MecaGodzilla? Es que también... Es que también fue de equipo, pues. También lo yumpearon a MecaGodzilla. Sí, en este también fue de tres. Yo creo que no, pero sí más que los de Skull Island. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo también creo que no está más chido que el Fatality de MecaGodzilla, pero... Pero si es el tercer lugar, muy digno, muy digno. Sí, exactamente. Entonces, bueno, el tercer mejor kill de la saga es el Fatality a Scar. Que se lo merecía el maldito racista, güey. Maldito chango esclavieron. Latieron. Ahí está, güey. Entonces, bueno, perfecto, Chir. ¿Algo más sobre Godzilla vs. Kong, el nuevo imperio? No la vean. Vean los clips en YouTube o en Twitter. O espérense a que salgan en streaming. Espérense a que salgan en streaming. Este, vean Minus One mejor. Sí, sí. Ya casi sale en plataformas en mayo, creo. Yo diría lo mismo, yo diría lo mismo, güey. De hecho, no tuvimos otra persona en el show hoy porque nadie la quiso ver. Nadie se quiso aventar la bronca. Es como que, güey, es la saga del Cuentamela Toda. ¿Qué estás haciendo? Háblale al chin. El chin es fan de Godzilla. Dije, sí. Está bien. Dije, sí lo voy a ver. Está bien. Muy bien, perfecto, chin. Antes de irnos, queremos agradecer a nuestros hermosos Patreons. Comenzando por Carlos Oseguil, Sequiro y también a Edgar López, Rafa Lau, Omar Aceves, Omar Espino, Verganza, Enrique Sánchez, Ricardo Rojas, Kielo, Valenzuela, Estéboles, Salazar, David Nevares, Alejandro Gutiérrez, Fernando Campos, el Six Tapsido, Kada, Marco, Chamcho, Esadarami, Rubalcaba, Gilberto Vázquez, El Guapo, Aram, Graciano, Dijira, Pamela, Francisco, Félix, Lidera, Guapo, Ángel Montes y El Benguin. Joder. Recuerda que puedes apoyar el proyecto en patreon.com diagonal, updateando o dándole like al video y suscribiéndote a youtube.com diagonal, updateando los feeds de CuéntamelaTodo en todas las plataformas de podcast. La próxima semana veremos el planeta de los simios de Tim Burton con Mark y Mark. Joder. Tengo recuerdos muy, muy vivos de ver esa movie. Yo también. O sea, como que fue una core memory. ¿Por qué? No sé, pero lo recuerdo mucho. No sé en qué plataforma de streaming esté, a lo mejor está en... Creo que está en Star Plus. Puede ser que esté en Star Plus, puede ser que esté en Prime Video, no lo sé. Sí, investiguen, la pueden ver o pueden dejar, que te la contemos toda. Joder. No, mejor que se la cuenten, no la vean. Pero güey, sale una changuita que se quiere apoyar a Mark y Mark. Todo el mundo nos quiere apoyar a Mark y Mark, güey. O sea, eso no es nuevo, güey. Pero una changa, güey. Ya hay un nivel extra ahí de perversión. Abraham Lincoln. Una changa que es la esposa del director. Ah, cierto. Es cierto. Es cierto. O sea, ya hay sofilia, hay cuqueo, hay... Hay cuqueo, hay... Ya, o sea... Hay fetiches ahí, adiós. Adiós. Adiós.